Atención, porque comenzamos el programa del día de hoy con un Cagüin de Retro Farangla. ¡Uy! ¡Es conocidísimo! Eduardo Cruz Johnson estuvo el otro día en el programa de Katherine Salosny. Así es. Y dijo que Margot Kahn lo había desilusionado. ¿Qué pasó? Y nosotros tenemos toda la historia, ¿verdad, Michael Roldán? Así es, Aleva, y porque en el programa de la Katy tienen una sección que es el Tinder sorpresa. Y ahí le muestran imágenes de distintos famosos. Y entre ellas estaba la imagen de Margot Kahn. ¡Go! Y de inmediato la cara de Eduardo Cruz Johnson se desfiguró. A medida que se puso blanco. No, es el único tipo que no se pone blanco. Donde él partió diciendo, ¿sabéis que yo no tengo nada que hablar de esta señora, ¿cierto? No quiero hablar, yo la respeto porque es mujer. Y ahí empezó, hijo, me desilusionó por algo que ella dijo. Y por algo que ella hizo. Ya. Esa es información que quedó en pantalla. Nosotros empezamos a reportear con fuentes de la época, departamento de prensa de TVN. Recordemos que ellos en dos periodos fueron compañeros. Además, leyeron las noticias en Televisión Nacional de Chile. Estamos hablando del ochenta y tanto. Y después, en el noventa y uno, cuando Margot regresa de TVN, el año previo al Buenos Días a Todos, son compañeros y nos enteramos de una situación que habría sido bastante grave el año mil novecientos noventa y dos. Corría el año mil novecientos noventa y dos. Corría el año mil novecientos noventa y dos. Y según esta información, cierto, Eduardo Cruz Johnson tiene que ausentarse de su puesto de lector de noticias un periodo más o menos extenso. Porque uno de sus hijos, de hecho, que también es periodista, Eduardo, estuvo muy mal de salud. De hecho, tuvo una pleuroneumonía que lo mantuvo durante tres meses entre recuperación en la casa, en la clínica. Eduardo, padre, se despreocupó del trabajo, dejó de lado y se fue a su prioridad, justamente su hijo. Después, cuando él vuelve a trabajar, Margot Cal había ocupado el puesto ahí como reemplazándolo. Ya era, no sé si amiga, pero tenía relación con la gente de prensa, tenía una cercanía con el público que veía las noticias. Eduardo Cruz Johnson habría ido a cobrar su sueldo. Ya. Y en ese momento, según los cahuines de la época... Cuando va a cobrar el sueldo, el momento importante. Se habría encontrado con que su sueldo no estaba completo. ¿Cómo? ¿Le habían pegado una mordita? Con que su sueldo mensual no habría estado completo. Habría faltado un gran porcentaje, a lo cual Eduardo habría preguntado, ¿qué pasó acá? O sea, esto es porque me ausenté, ¿qué pasa? Y a él le habrían dicho, según el cahuín de la época, que Margot Cal... ¿Ya? Margot Cal. ¿Habría pedido? ¿Qué pasó? Al ocupar el puesto de Eduardo Cruz Johnson, habría dicho, papito, si ocupo este trabajo, entonces me corresponde parte del sueldo de... ¡No! Ese es el cahuín de la época. Está confirmado, 100% confirmado, que el hijo de Eduardo sí estuvo muy enfermo en el año 1992. Está más que confirmado que Eduardo Cruz Johnson y Margot Cal nunca se llevaron bien. Y según la gente de la época, en prensa nadie se llevaba muy bien con Margot Cal. ¡Uuuh! Hablamos justamente con el hijo de Eduardo Cruz Johnson a quien le preguntamos si estuvo enfermo y él nos confirma qué fue lo que le pasó. Y además tenemos un completísimo informe de esto que se cuenta en los pasillos de esta histórica mala onda entre Eduardo Cruz Johnson y Margot Cal. ¡Póngale play, señor director! ¡Comenzamos Intrusos! ¡Intrusos! ¡Ay, chiquillas! Aunque ustedes no lo crean, en la década de los 90, a pesar de que la farándula no existía como tal, los cahuines igual corrían por los pasillos de TVN. Al menos así quedó evidenciado hace un par de noches en el late no culpes a la noche del canal estatal. Cuando de invitado, Katy Salosni tuvo al ex lector de noticias Eduardo Cruz Johnson. Y en uno de sus lúdicos juegos, la animadora lo enfrentó a una fotografía de Margot Cal, teniendo como resultado algo inesperado. De Margot Cal no deseo y no voy a hablar nada. No vale la pena. Primero, es una mujer. Segundo, no está presente. Y tercero, a estas alturas de la vida no vale la pena. Yo de ella no voy a hablar nada. Ni para bien, ni para mal. Hay que ser caballero. Y sobre todo parecer. Me desilusioné de ella. Por cosas que dijo y cosas que hizo. Bien llamativa esta confesión. ¿Qué quieren que les diga? Parece que nadie sabía que este marcito no se podían ver ni en pintura. Evidentemente, nosotros no nos íbamos a quedar de brazos cruzados. Y partimos a buscar explicaciones de lo sucedido a la mismísima Catherine Saloni. Como que se desencajó un poco, pero fue súper caballero. Porque algo de haber ocurrido en el pasado. Y finalmente no contó nada. Tu fue buena entrevista ahora. Trataste de sacarle todo, pero... Yo caché que no iba a decir nada. Así que eso. De todas formas, chiquillas, la retrofarándula se activó en intrusos y recopilamos esta información. Partiendo por el hijo de Eduardo, que lleva el mismo nombre. Pucha, la verdad es que las cosas de la pega siempre las manejó en la pega. Y las cosas de la casa eran otra cosa. Entonces no tengo mucho que decirte. Solo decirte que, hasta donde entiendo yo, uno en la pega tiene buenos amigos, tiene compañeros de pega, tiene de todo, ¿no? Claro. La verdad es que mi papá tenía siempre buenas relaciones con la gente en el canal. Yo lo acompañé mil veces, tanto a grabar como a los informativos. Y todos lo saludaban, se juntaba con todo el mundo. La verdad es que no sé que lo habrá incomodado tanto, pero tampoco me sorprende. Eso es verdad. No siempre hay buena onda entre los compañeros de trabajo. Pero cuando hay desilusiones, la cosa cambia. Y es que según nos contaron, la gran decepción de Eduardo Cruz Yonzo es de carácter económico. Fue precisamente a inicios de los 90, cuando Eduardo, por razones de fuerza mayor, se tuvo que ausentar del noticiero central por un tiempo. Dejando a Margot Cal sola en la conducción de las noticias. Yo estuve reenfermo en 92, entonces a lo mejor fue ahí. Y mi papá, claro, yo estuve con una pata en el cajón. Entonces sí, estuvimos mucho tiempo ahí como familia, súper apretados. Pero, o sea, apretados digo unidos, se están preocupando de mí. Pero imagínate, yo tenía ocho años en esa época, entonces no tengo mucha idea. Además que estaba en la línea interna, en otras cosas. Entonces, no sé mucho quién lo habrá reemplazado y qué no, pero insisto. Rencillas con Margot Cal, la verdad es que, que yo te pueda decir en la casa, nunca se habló mucho del tema. Posteriormente, cuando el hombre del bronceado fascinante se reintegró a sus labores, empezaron los verdaderos problemas. Ya que al momento de cobrar su sueldo, se dio cuenta que había un recorte en su salario. Y se enteró que Margot Cal era quien estaba siendo beneficiado con este dinero. Debido a que ella misma lo exigió ante los ejecutivos. ¿Será verdad todo esto? O sea, tú me estás diciendo que por eso me bajaron la mesada. Claro, puede ser. No, la verdad es que no sé. Como te digo, mi papá hablaba re poco de la pega en la casa y menos nos habló de plata. En la vida, o sea, si te hablo de eso, para bien o para mal, te estoy mintiendo. No tengo cómo confirmar o desmentirte esa información. Como vemos, chiquillas, nunca es tarde para que los cagüines del pasado vuelvan a salir a flote. Ya, oye, aquí está el manso cagüín, chiquillo. Pero igual, no sé, ¿les parece que es curioso esto de que le pasen más plata a una persona bajando en el sueldo a otro? ¿Se habrá podido? Mira, yo voy a defender a la ex-reina de los matinales. Voy a defender a Margot Kahl, que está quedando como chaleco de mono aquí. Porque en el fondo se ha entendido, como que Margot podría haber pedido, ¿cierto? Que esa parte del sueldo de Eduardo Cruz Johnson pase a ella por hacer este reemplazo, ¿cierto? Pero yo creo que esa es una decisión de los jefes. O sea, si por hacer un reemplazo te suben un poco el sueldo y se lo restan a otra persona, esa es una decisión superior. Y obviamente si ella realiza un trabajo, va a exigir que ese trabajo sea remunerado, por supuesto. Pero en el fondo hay muy poca consideración de las personas que le pagan. Si ven que su trabajador tiene un problema familiar, donde un hijo está enfermo y le bajan el sueldo, le cortan un pedazo de su sueldo, o sea, a mí me parece que ahí están los jefes equivocados, no Margot Kahl. Margot Kahl realizó un trabajo y cobró por eso. Y habrá dependido de Margot Kahl además de esa otra pregunta, ¿no, Roberto? Yo creo que no, depende de ella. Yo creo que, y ahí estoy muy de acuerdo con lo que hablaba Lati, yo creo que ella dijo, ok, hago el reemplazo, yo por este reemplazo cobro esta cantidad de plata y imagino que dijeron, perfecto, estamos todos de acuerdo. Y ella no estaba en conocimiento que le sacaron este como tortita o pedazo de la torta a Cruz Johnson. Ahora, si lo sabía, ahí hace otra cosa, porque por último, ¿qué hubiese pasado? Ok, no sabe y después Eduardo Cruz Johnson se lo acerca y le dice, oye, ¿sabéis qué? He tenido a un familiar, un hijo en este caso, súper enfermo, me quitaron la colita, yo ahí por último le digo, no, vamos a conversar, yo te lo devuelvo porque me imagino que necesitáis mucha plata. No creo que el sueldo de Margot en ese minuto del matinal haya sido tan poco, no creo que ese trencito, ¿se acuerdan del trencito? Se han gastado todo el presupuesto del canal, era bueno el trencito. No voy a olvidar el trencito. Era muy bueno, ¿qué región? Y ahí se iba el trencito, era bueno, muy bueno. ¿Qué crees tú, Mariel, Soto Mayor, qué pasó en esta situación? Mira, yo al principio también pensaba como mis compañeros, y decía, bueno, en realidad eso tiene que haber sido que el canal determinó que si esta persona estaba cobrando esta cantidad por reemplazar a Eduardo, esta plata tenía que salir de ahí, lo cual lo encuentro terrible, porque me imagino que eso debe estar fuera de toda legalidad, sacarle una parte de su sueldo a una persona que se ausenta por enfermedad, por ejemplo, me imagino que eso debe estar, no sé, pero no creo que esté dentro de la legalidad. Ahora, a principios de los 90, estamos hablando del año 92. 92. Habría que regirse al contigo contrato que él tenía según su prestación de servicios. Pero, ¿saben qué? ¿Qué? Yo creo que si el gran Eduardo Johnson se sienta en un estelar de TVN a conversar esta situación después de 26 años, y dice que se desilusionó de Mar del Cal, es que yo creo que él tiene que saber de muy buena fuente que esa situación se produjo estrictamente a una petición de él. Porque me parece que si no, él no tendría por qué estar comentando una cosa así. O sea, si él no estuviera seguro después de 26 años, ¿por qué él lo iba a estar comentando además en el mismo canal? En donde le podrían decir a la salida, oye, Eduardo, ¿pero cómo? Nunca fue así. Esto nunca fue así. Mira, está tal persona que trabajaba en la época, y cómo, eso es una ilegalidad. Entonces, me parece que cuando él habla de desilusión, es porque él sabe muy bien que vino de parte de Margot ese pedido. Claudia, tenemos un tuit para que usted lo lea, por favor. A ver, ¿quién está por ahí? Por favor, la Valeria Oportot. Dice así, Eduardo Cruz es un caballero. Un día me lo topé en un ascensor con mi guagua en el coche y me ayudó a subir, muy amable. En eso me quería detener. Justo, mira. Me quería detener justamente en lo caballero, amoroso y amable que es Eduardo. Y bronceado. Y bronceado, aunque ahora ya no está tan bronceado. Yo creía que le había quedado debiendo algún par de sesiones de Solarium, pero me di cuenta que no, que no era así. Ahora, me gusta cuando él empieza a hablar, dice, no corresponde hablar de Margot. Es una mujer, no está presente. Qué lindo eso, ¿no? Coma, pero me desilusionó. Igual habló. Igual habló. Eduardo, por eso, ahí se nota cuando uno es caballero, cuando uno sabe dar una cuña camuflada muy elegantemente y la deja ahí. Pero, ¿sabes qué? Mira, yo siento que si bien Margot Calciesto fuese así, estaba en todo su derecho a pedir que se le pague un extra por hacer un trabajo de reemplazo, en este caso a Eduardo, también siento que no corresponde que a una persona que supuestamente la tienen contratada, no se le avise que a raíz de esta ausencia por enfermedad de su hijo, le van a descontar la mitad de su sueldo. Yo, y además, o sea, siento como que no es legal hacerlo de esa manera. Siento que en esa época la televisión pagaba mucho dinero, entonces como que no me imagino como regateando un poco de plata, porque es rara la historia, o sea, me parece extraño. Ahora, sí recuerdo, que no sé si tenga que ver o no, que el hijo de Margot Cal la demandó por pensión alimenticia. Y entonces también creo, en aquellos años, también creo que Margot para el billete debe ser bien dura, bien apretada, quizás manito de guau. Oye, pero a lo mejor en esa época, además, lo que yo decía, a principios de los 90, Michael, no sé si estás de acuerdo conmigo, no había tanto respeto quizás por esto de que los padres se tomaran, sobre todo hombres, porque era como que la crianza quedaba muy en manos de la mujer, no se hablaba de esto de la corresponsabilidad ni ninguna de esas cosas. O sea, se tomaran un tiempo para estar con sus hijos enfermos, como que no había tanta conciencia sobre esa situación. De alguna forma no se veía como algo correcto o algo normal, efectivamente. A lo mejor se lo quitaron por eso. Y se le enjuiciaba al hombre que era poco profesional por dedicarse más a la familia. Puede ser ese un tremendo punto, pero yo me quiero ir un poquito más allá. ¿A dónde? Porque acá hablamos no solamente de la desilusión. Primero se lo preguntan, como uno de los tiquitos decían, en Televisión Nacional de Chile. Y ellos no tiran la foto porque hoy se nos ocurrió Margot Cald. Claramente en TVN conocen esta enemistad que tienen y la historia hace mucho. Y por algo ponen esa foto. No es lo mismo que le pregunten en TVN que se lo hubieran preguntado en Mega, en Canal 13. O que se lo hubiera preguntado yo, yo le pregunto por aquí. Por lo tanto, había un conocimiento de ese tema. A mí lo que me cuentan fuentes de la época, personas que estuvieron en el Departamento de Prensa, es que Margot Cald nunca se llevó bien con Eduardo Cruz Johnson. ¡Ah! ¡No, pero ahí! ¿Por qué hacían dudas todas partes tú? Y que nunca se llevó bien con la gente que trabajaba en el equipo. Es más, a mí me contaron que, por ejemplo, para los cumpleaños de Eduardo Cruz Johnson... ¿Ya? ...que él celebraba en su casa, iba casi que iba hasta... Iba todo el mundo del canal. Invitaba... ¿A la persona que le daría la puerta? El portero, la tía que le hacía acero, el colega que tenía al lado, el sonista absolutamente todo. Muy querido. Menos Margot Cald. No. Margot Cald nunca iba. ¿Por qué? Desconozco si no le invitaba en realidad o no iba. Me dicen que parte entretenida de los cumpleaños de Eduardo Cruz Johnson... ¿Ya? Era cuando ya estamos como todos más contentillos. ¡Chiché, ché, 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 ché. El tema era... El pelambre. El pelambre en contra de Margot Cald. Espeño. De todos. Ojo, a mí me dicen no de Eduardo, porque Eduardo Cruz Johnson, yo concuerdo con Claudia, un caballero y respondió, un caballero y otro caballero. Falta más Eduardo Cruz Johnson. Pero me dicen que todos era el tema de lo poco empática que era Margot Cald, lo poco solidaria, que la gran crítica había enfocada en que ella trabajaba para ella misma y no para el equipo. Es como estos rostros que están pendientes solamente de su carrera, crecer, crecer ellos, pero no crecer con el equipo, no crecer con el programa. Y esa era parte de la gran crítica que había con Margot Cald. Y ahí yo me acuerdo... ¿De qué se acuerda usted? Porque usted era como un niño en 1992, yo estaba en el colegio. Pero me acuerdo, por ejemplo, Margot Cald, cuando se va del Buenos Días a todos, se va sin despedirse de nadie. ¿Se acuerdan? Que de hecho lloró un montón, pero lloró porque se iba Pablo Millas. Supuestamente, y en realidad estaba llorando porque se iba ella, pero no se sabía. Y me acuerdo cuando se va de Canal 13, tampoco se va de la mejor forma. Entre discusiones con Antonio, con Coco Legrán, Álvaro Salas, que pidió no trabajar con ella. De acuerdo. O sea, conflictos que vienen. Ella tenía muchos conflictos. De la cual no la culpa a todos, porque siempre había el rumor de que era como mucho. Efectivamente. ¿Qué pasa, Claudia? Le llegó algo de info. No, no, porque yo quería contarles. Porque uno como que... Es retrofarándula. ¿Cómo que tú es la época? ¿Qué te pasa? Sí, es un atrevido, pero no importa. Que Emol, el primero de febrero del 2008, nos contaba sobre esa demanda que le hizo su hijo a los 19 años. Uy, yo no me acordaba de eso. Y sapeando por aquí y por allá... ¿Cómo el hijo la demandó? Sí, la demandó por pensión alimenticia, porque él dejó de vivir con ella. Y él después la demanda, demanda a su madre el 3 de enero, para que le aporte con 350 mil pesos mensuales a sus gastos, más la mitad de los costos del tratamiento psiquiátrico que el hijo en aquel entonces seguía, y que bordeaba los 4 millones de pesos. ¿Qué? Sí, exacto. Eso el hijo. Emol también en aquella época nos contaba y dice, el ex marido de la animadora ya la había demandado para que se haga cargo de los gastos de los 3 hijos que tuvieron en su matrimonio. O sea, que nuestra Margot Kahl era bien fría y todo, incluso dentro de sus 4 paredes, pues. Porque mira cómo uno empieza a hacer memoria, a ser demandada por tu hijo y tu ex marido. Igual me parece... Yo lo que me acuerdo... Sí, a propósito de lo que... Que cuando Margot Kahl y yo ya empecé a trabajar y todo, Margot Kahl ya era una tremenda figura. De hecho, cuando se fue de TVN a Canal 13 fue un escándalo gigante, gigante. Era como... ¡Paren las prensas! No sé de todo, nada. No había nada, porque nadie lo creía. Y siempre se hablaba, Natalie, de lo fría que ella era. Era siempre como el... lo fría como persona, ¿no? Como detrás de pantalla, tanto. Sí. Mira, me pasan varias cosas con el tema de Margot Kahl. Primero, ella era una diva y una diva tremenda, porque hoy día claramente hay una cercanía mucho más inmediata con la gente que trabaja en televisión, por el tema de las redes sociales, porque las personas realizan muchos eventos, incluso los artistas, los grandes cantantes hoy día hacen show en todos lados, tenemos todos que vienen a nuestro país. O sea, hoy día todos los artistas son mucho más cercanos. En ese momento, en los 90, en los 80, donde estuvo Margot Kahl como protagonista, ella... había una distancia infinita, ella era la reina. Entonces, obviamente, también quizás ella podría haber percibido eso y también actuar de esa manera, porque era la diva, era lo máximo, era la de los matinales, que claramente era como la figura principal de este tremendo buque. Y otra cosa también, poniéndome los zapatos de Margot Kahl, piensa en una mujer que conduce un barco en los 80 y en los 90, qué difícil debe haber sido, cuánto la deben haber pasado a llevar, así, ah, no, pero es que esta mujer no está aquí porque es bonita, es buena moza, entonces la tenemos aquí de gomero. Y era una mujer opinante, una mujer inteligente, profesional, entonces es una mujer que yo creo que también tenía esa actitud para poder hacerse respetar en un mundo machista, especialmente en los 80 y los 90. Totalmente de acuerdo. Pero muy probable, Natalie, que haya sido así. ¿Te recuerdas que se peleó con el Coco Legrán, con Álvaro Salas? Todo. Con Antonio Rodano y... Pero por eso, esto es un plato para ella, porque a raíz de lo que comenta Nati, ella tenía que sacar esta personalidad bien alemanota para sus cosas y imponerse ante estos hombres que tenían absolutamente el camino libre. Y Tati Pena era igual, lo pregunto. No, yo trabajé con Tati Pena. Tati Pena es la primera conductora de Matinal, mucho antes que Margot Cal, de hecho, y yo no tengo referencia, me puedo equivocar, a que Tati Pena haya utilizado esas técnicas de ser como, según lo que ahí me dicen, déspota, poco empática con el equipo, poco en la onda. Yo solo por decir una cosita a favor de Margot Cal, yo cuando la conocí a Margot Cal, varias veces estuve con ella, me pareció una persona muy dulce. A mí como que de verdad me extrañó mucho todo esto, habladurías, ¿no? Porque finalmente era una mujer muy dulce, Roberto. Bueno, primero digamos, o Margot, que está bueno este cagüín, porque de verdad que está muy bueno. Le estoy preguntando a mi papá, porque aunque ustedes no lo crean, mi papá también trabajó con Margot Cal. Mi papá fue, de verdad, fue panelista del Buenos Días a Todos, iba como doctor. Lo digo en serio y le estoy preguntando para saber cómo era el trato. Con respecto a lo de Tati Pena, yo hice mi práctica en Radio W con Tati Pena y terminé trabajando con ella y de verdad que cero divas, cero despotas. Al contrario, era una mujer que siempre te ayudaba, que siempre estaba ahí. Y por algo también recordemos que cada vez que Tati Pena, cuando inauguraba un programa nuevo en la radio, en la tele, donde fuese, siempre su primer invitado era Felipe Cameruaga. De verdad que Tati Pena era muy, 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 pero muy generosa. Pero con respecto a lo que dice Michael, nunca pensé que iba a decir esto en televisión, por favor, esto no lo se va a dar ni siquiera a YouTube, pero tiene mucho de razón. Finalmente, TVN no se iba a meter en la pata de los caballos de ver si se hizo una ilegalidad en cuanto a un contrato. Quizás acá es muy cierto y Margot Cal dijo, perfecto, entonces sácale la mitad del sueldo a Eduardo Cruz Johnson y yo hago esto. Porque es verdad lo que decía la Nati, Margot era la dueña y señora también de TVN. Yo también recuerdo cuando se fue a Canal 13 que nadie lo creía y todos pensaban que era prácticamente imposible que Margot Cal se fuera del matinal. Entonces, yo creo que por ahí va, y por ahí va, en fondo, el dolor de Eduardo Cruz Johnson, que vuelvo a repetir, es cierto, yo también lo encuentro muy caballero. Él también, me acuerdo que uno cuando hacía estos trabajos de universidad lo llamaba y él siempre estaba dispuesto a darte una entrevista. Muy buena onda en ese sentido también, pero tengo la impresión que va por ahí. Sí, porque si bien han cambiado los jefes, varios de esa época... El Cagüine es el mismo. No, y varios de esa época todavía están vigentes, por ejemplo, en TVN. ¿Sabes quién me gustaría que hablara? ¿Quién? Santiago Pavlovich. Hay cacho que siempre sabe todo. Sí. Santiago Pavlovich. Oye. Karen Dogenweiler. Karen Dogenweiler. Estaba en la época, claro. Y era la que la reemplazaba, ¿no? ¿Sabes qué voy a preguntar? Oye, espérame, lo que pasa es que a propósito de lo que decía la Claudia del hijo, finalmente sí es cierto que el hijo la demandó y todo, pero también un poco después habló con el programa SQP el 1 de febrero del año 2008 y entonces ella conversó y dijo que el juicio se resolvió el 22 de noviembre, es decir, el 22 de noviembre del año 2007, porque ella fue demandada por su hijo el 2006. Y luego dice, es un joven sano, alegre y que no tengo ningún problema con él. Y además dice que no es justo que sean sus, dice, no se merece estar expuesto ni que se mencionen en los medios sus tratamientos. Pero te das cuenta. Me parece que también había que contar un poquito de que ella finalmente esa vez también salió tras los rumores y conversó y pidió que no se expusiera a los tratamientos psicológicos de su hijo, que me parece muy justo también, ¿no? Mariela. Mire, estaba recién hablando con una persona muy cercana a Margot, que trabajó con ella durante varios años, me pide que me reserve su nombre. Ay, qué miedo. ¿Cercana, cercana? Bastante cercana, fíjate. Y me decía que sí. Saludos a Jorge. Que sí, no. Que sí, hay un punto aquí. Porque resulta que independiente de que ellos no eran amigos, me dice, ellos siempre tuvieron una relación muy cordial. Y esta persona recuerda ese episodio en que Eduardo tuvo que ausentarse y en que estaba devastado por la enfermedad de su hijo. Él estaba muy, muy temeroso de que esto fuera más grave. Fue como súper comentado en el equipo. Y sí dice que una vez que él vuelve de este periodo, se nota inmediatamente el quiebre entre los dos. Porque antes sí, me dicen, no eran amigos, pero sí había una cordialidad súper clara y visible entre los dos. Pero cuando él vuelve de la enfermedad de su hijo, se nota inmediatamente que algo se quebró y se empieza a comentar esta situación. Que al parecer sí habría sido ella quien habría en cierta forma exigido que, por supuesto, que de alguna manera, de alguna parte se sacara el pago que ella tenía que recibir por una persona que no estaba yendo a trabajar. Eso es lo que él me comenta. Pero a mí me parece correcto que a uno cuando está haciendo un extra en la pega, se le pague. Pero hoy día los niños no trabajan así. Hoy día los niños... No, y a lo que voy, Mariela, es que quizás Eduardo... A menos que esté en tu contrato. Estaba más sensible y quizás nunca lo aclaró, quizás les llegó de oído de que había sido Margot Carla que había pedido esto y lo tomó mal. Claramente también yo, en el momento un hijo está enfermo, uno dice, pero ¿cómo? Que es cuanto, muy bien lo decía Mariela antes, cuando uno más necesita la plata, cubrir las enfermedades y todo eso es carísimo. Entonces, siento que la parte de Margot es correcto. A ella había que pagarle un extra, pero quizás Eduardo estaba más sensible, nunca lo aclaró con Margot Cal y a raíz de lo que estaba sufriendo con su hijo, reaccionó de malas formas. Yo entiendo los puntos que ustedes ponen de que efectivamente a más trabajo, tú puedes pedir efectivamente más dinero, un reemplazo, qué sé yo. Pero a mí me parece que acá más que el fondo es la forma. Tú pides bastante caro por reemplazo. Si tú tienes tu partner televisivo, ellos, Maya, que no eran amigos, fueron partners televisivos por mucho tiempo, mucho rato en las noticias. No estamos hablando de un NN o un extraño. Acá Margot Cal hiciera tema además que nos confirma la Mariela en el equipo, lo mal que lo estaba pasando Eduardo Cruz Johnson. Chuta, yo tengo el tino, más allá de que yo pueda ir y pedir la plata, yo tengo el tino de decir, le voy a dar un problema más a este hombre que está sufriendo, que es su compañero, que no sabe si su hijo va a vivir o no. El mismo hijo nos dice, estuve con una pata en el cajón, Eduardo ya lo dice como un poco en chiste, pero lo pasaron pésimo en esa época. Entonces, ¿le va a dar otro problema de hacer que le quiten el sueldo por pagármelo a mí? Perfecto, yo lo puedo hacer. Pero me parece que humanamente es súper cuestionable, en lo humano más que en lo legal. Claro. Porque tú decís, oye, quería alivianarle, por último después hablamos o después le digo que yo me puedo tomar unos días y hablo con esa persona que me reemplace, pero creo que de repente no todo es con jefe, nadie. A mí me da la sensación que la humanidad tiene que ser entre compañeros también. Por eso yo lo pongo en el contexto del año 1992 y no solo de los jefes, sino también de las personas y de las relaciones humanas. Porque, por ejemplo, yo me estoy poniendo en la idea, Dios crea que eso no sucede, pero si la Amelia se enfermara y yo hablo con Michael y le digo, o sea, es que Michael, la Amelia está súper mal, voy a tener que estar con ella. ¿No se está cobrando? Sería como raro que Michael llegara, yo no me lo imagino diciendo, ya, pero yo quiero entonces que el canal me pague el doble del sueldo. Claro, que así, por la mitad del sueldo. ¿Te preocupes del otro escenario? Supongamos ya, es cierto, ni Dios lo quiera, que no haya ningún problema, pero si son seis meses de reemplazo o si son tres, cuatro meses de reemplazo, ¿tú vas a trabajar seis meses de manera gratuita todos los días? Por mi sueldo, por mi sueldo, porque no estoy trabajando gratis, somos partner, yo estoy trabajando por mi sueldo. Pero hay un trabajo que es extra. Lo hago, Nati, y sabés que... Es que, ¿sabés lo que pasa? Pero espérame, tú me estás preguntando, no me crees, pero yo te lo digo, y yo me creo a mí, yo lo haría, a mí no se me ocurriría ir donde la AL y decirle, o donde mi jefe y decirle, ¿sabés qué? ¿Donde la AL y no? Vero Mendoza, necesito que pasas ir la mitad del sueldo de la AL, si quién sabe cuántos gastos tenían una enfermedad, si la persona se ausenta por enfermedad tres meses, fueron menos de tres meses, pero la enfermedad son tres meses. Chuta, yo siento que de verdad es una enfermedad grave y que hay mucho gasto económico. ¿Te puedo responder a lo que estás diciendo? Yo creo que no sería justo que tú realices por tres o seis meses un trabajo aparte sin una remuneración. Y yo creo que uno se tiene que respetar como trabajador. Pero ese problema no sería de la AL y en ese caso no sería tampoco de Eduardo Cruz Johnson, porque obviamente él está en una situación vulnerable y siempre obviamente uno empatiza con el dolor de las personas y si tiene un hijo enfermo, o sea, no le vas a provocar un problema a él. Pero si tú tienes un jefe y tú vas a trabajar, hace un trabajo distinto durante tres o seis meses, tú tienes que hablar con tu jefe y decirle, bueno, si voy a trabajar haciendo otra labor donde hay más responsabilidad, quizás más horas de trabajo, me vas a pagar un sueldo adicional y si tu jefe es tan chueco que le saca el sueldo a una persona que está en una situación vulnerable, es responsabilidad de tu jefe, ¿cierto? O sea, yo creo que ahí el error y la poca humanidad están las personas que toman la decisión de restarle el sueldo a Eduardo Cruz Johnson cuando él está cuidando a su hijo. Yo entiendo esa postura, pero yo insisto y puede ser súper utópico y está bien y no es mi verdad absoluta, pero a mí por lo menos, yo crecí aprendiendo que primero me tengo que respetar como ser humano antes que profesional y siento que es súper poco humano cuando estás hablando de la salud. Está bien, los jefes es otra realidad y efectivamente tienen la mayor parte de la culpa en caso de que sea así este cagüín, pero tú también da ahí el pie y según el cagüín ella va reclamando porque él no está viniendo a trabajar, entonces yo estoy haciendo doble pelo. Me parece que de verdad, humanamente, a mi juicio habla feo. Yo tengo una duda, en ese entonces ella hacía el matinal o hacía las noticias y el matinales. Es que esto fue el año 92 y el año 92 ella está en el matinal, venía saliendo, es como época pegada. Ya, es como una transición. Es como una transición. Qué buena palabra. Perfecto. Yo creo que esto fue un cagüín de oído y que Eduardo se lo tomó mal. Porque yo no puedo, de verdad, o sea, quizás Margot sí fue a pedirle a sus jefes o aclarar esta situación laboral cómo iba a quedar. Bien alemana que es para sus cosas, de todas maneras creo que le gusta que las cosas estén claritas por esta parte, bien cuadradas y todo, pero creo que como que lo siento más como cauda y más como que le dijeron a Eduardo, ¿supiste? La Margot anduvo bien, por eso te descontaron. Sí, a mí me dijeron un poco así porque como que me cuesta creer además que los jefes te hicieron eso, ¿sabes? Es raro, es raro, obviamente es raro, pero vuelvo a repetir, yo creo que si fuese de una manera como bien decía la Claudia y yo también creo o más bien lo planteo porque no sé si es legal o no, independiente de las épocas, tampoco hemos cambiado mucho, tampoco las leyes que cambien tan rápido. No, no, pero sí ha cambiado todo ese concepto de cuidar a los niños y lo importante que son los padres. No, no, no. Eso ha cambiado muchísimo de los 80 hasta hoy. Yo hablo en temas más legales de contrato básicamente, ¿cachai? Pero a mí, a ver, nosotros muchas veces hemos hablado de la televisión, hemos hablado de los comportamientos de cómo despiden de repente a gente, cómo se comportan algunos compañeros con otros y yo creo que estas prácticas vienen de mucho antes, ¿ya? O sea, bien lo explicada Mariela, hacer un noticiario con alguien que está bien, te puede llevar bien por compañerismo, ya no parte también, se nota que no había química, Michael nos decía que en los cumpleaños no iba a todo el equipo salvo ella y las prácticas existen. En una de esas, esta era la oportunidad quizás para Margot poner a otra dupla o que lo sacaran del... No tengo idea, pero convengamos que hay mucha gente en la televisión que te abraza y cuando te ve crecer hasta incluso pide tu puesto. ¿Cuánto? Entonces, ojo con eso, si la televisión no ha cambiado tanto. Funciona. Entonces, cuando... La sensibilidad humana no ha cambiado. Por eso te digo, entonces cuando uno pone en la balanza, y bien lo explicaba la Claudia, tú pones a Eduardo Cruz Johnson, ¿qué enemigos Eduardo Cruz Johnson tiene en la televisión? ¿O quién ha hablado mal hasta el día de hoy de Eduardo Cruz Johnson en la televisión? Que yo me acuerde nadie. Que yo me acuerde nadie, de verdad te lo digo. Y si ponemos en la balanza a Margot Cal, tenemos a un Álvaro Salas, tenemos a un Eduardo, tenemos a un Eduardo, tenemos a un Coco Legrán, y así puedes seguir. Entonces, uno dice, a ver, ¿quién ha actuado mal por la vida o quién ha andado mal por la vida? Creo yo. Pero vuelvo a repetir, las prácticas existen y yo he visto mucho y hasta el día de hoy gente que te felicita, que te abraza, pero que después quiere tu puesto y lo va a pedir por dentro. Entonces, ojo con eso. Ya, Fabricio, no ha querido hablar. Y cuando lo pudieron captar al principio, ¿dijo algo, se justificó, conversó alguna cosa con ustedes? No, tampoco, absolutamente nada. También entró de manera muy rápida al lugar, entró por una puerta que está por atrás del tribunal acá en San Bernardo. Entonces, no dio alguna declaración Fabricio Vasconcelos. Lo que sí tenemos es declaraciones de algunas de las denunciantes que están presentando esta demanda contra Fabricio Vasconcelos, las cuales tendremos, tengo entendido, en un rato más, estas denuncias en contra de Fabricio. Esas denuncias, claro, ya están acá en nuestro poder y en cualquier momento las vamos a mostrar apenas estén listas, porque esto sucedió ahora, a horas de la mañana, ¿no? ¿En cuánto rato se dio toda esta situación, César? En todo se ocurrió en menos de una hora, a eso de las 11 y cuarto empezaron a llegar algunas de las denunciantes de este caso. Fabricio llegó cerca de 10 para las 12 del día, ingresó al lugar, nosotros toda la prensa, que hay mucha prensa aquí, apostaba en el lugar, si puede nuestro camarógrafo mostrar acá la prensa que está reunida en el lugar. Él llegó acá raudamente, ingresó al tribunal. Nosotros no pudimos hacer ingresos esperando a que fuese la audiencia, que finalmente no se realizó, que quedó suspendida para el 13 de septiembre. Perfecto. Entonces, el próximo 13 de septiembre vamos a enterarnos de toda esta situación, ¿no? De lo que pasa. De lo que pasa, porque en realidad es curioso que haya falta de antecedentes, Michael, ¿no te parece curioso? Es complejo, sobre todo cuando el tremendo informe que nos entrega César, ¿cierto? Hay mucha información, hay muchas pruebas de esto que los mismos compradores dicen que tienen y que decir que estos son terrenos, complementando la información que nos entrega nuestro César, que se vendieron en febrero, marzo y abril del año 2016. Ya. De esa fecha estamos hablando y algunos terrenos se vendían como Fabricio, como persona natural y otros como parte de una inversión, como parte de una empresa, justamente. Esas fueron las dos técnicas donde se pagaba César, corrígeme si me equivoco, algo así como de 17 millones de pesos cada víctima pagó por esos terrenos, ¿no? Justamente, 17 millones de pesos, 14 víctimas serían las que estarían acusando a Fabricio Vasconcelos. Por los derechos de terreno. Por los derechos de terreno y claro, como explicaba muy bien César, él los vendió como terrenos, supuestamente que eran urbanizables, que podían instalar casas, todo lo que quisieran, pero eran terrenos que estaban inundables, que ya se inundaron, que no están aptos para ser urbanos. Entonces, en el fondo, la gente está reclamando que le vendieron A, pero en realidad se están llevando C. Ellos no quieren un terreno agrícola, quieren poder instalar sus casas. Este es un caso que hace rato ya que venían denunciándonos, ¿no?, a través de redes sociales. Imagínate, 2016 la venta. 2016 la venta, pero desde entonces, más o menos, desde que fue la inundación que tú nos decías, César, ¿no es cierto?, que estamos en conocimiento de esta situación, más o menos, ¿no?, harto rato ya que era de oídas. Así es, dos años ya de esta acusación en contra de Fabricio por esta venta de terrenos que finalmente eran inhabitables, así hay que decirlo, eran totalmente inevitables. Hablábamos recién con una de las víctimas de esta estafa que está denunciando esta persona y nos decía que antes de construir la casa, hubo una lluvia, un temporal de ese día y se le inundó totalmente el terreno ahí donde descubrió que era inhabitable. Él me decía también que no había podido conversar con Fabricio Vasconcelos de manera personal, sino que con la empresa que estaba intermediando, que fue la que finalmente vendió estos terrenos, él estaba muy indignado, muy decepcionado, porque nos decía que había juntado mucha plata, vendió una casa también para poder tener este terreno en la comuna de Paine, esto es cerca de la laguna Aculeo, bueno, él había juntado mucho dinero para poder comprar, para poder construir ese terreno y finalmente no pudo hacer porque finalmente era un suelo para uso agrícola, no para poder habitar ahí. O sea, lo que tú me estás diciendo es que esta gente alcanzó a construir casas ahí, yo pensé que solamente habían alcanzado a comprar el terreno, o sea, por lo que tú explicas, él alcanzó a construir su casa allá. No, 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 él vendió su hogar para poder construir acá, antes cuando ella estaba haciendo los preparativos para poder construir su hogar, es cuando se produce esta inundación, claro, esta inundación y donde comprueba que finalmente no se podía habitar en ese lugar. César, no sé si tuviste acceso, pero, ¿cuál sería la evidencia de los que están haciendo esta acusación para demostrar que este terreno, la venta, habría sido un terreno para vivienda? Porque el fondo esa es la disyuntiva que hay acá, que el terreno, finalmente por lo que dicen, no se podría construir un hogar, sino que sería un terreno agrícola. Entonces, ¿cuáles serían las evidencias por las cuales ellos indican que este terreno habría sido vendido por una vivienda? Claro, todos esos antecedentes, los papeles, las escrituras, las entregaron, lógicamente, acá en el tribunal, ante la justicia, nosotros todavía no podemos tener acceso a ellas, por eso estamos esperando justamente a las denunciantes para que nos puedan dar todos esos antecedentes, también las pruebas, fotografías del terreno en cuestión. Gracias. ¿Qué quedó, César? Hola, ¿cómo estás? Este caso, ¿qué es lo que se espera ahora en la justicia? ¿Van a seguir, me imagino, los demandantes en esta... Claro, ahora van a reunir más antecedentes, se va a iniciar una investigación para que finalmente el día 13 de septiembre se pueda realizar esta audiencia con todos los antecedentes del caso reunidos para que se pueda hacer una buena formalización, se pueda hacer una... Se pueda hacer esta formalización. Efectivamente. Gracias, César, por tanta información recopilada ahí. En un rato más vamos a ver entonces a las denunciantes y los denunciantes que están en contra de Fabricio Vasconcelos y vamos a ver ahí cuáles son las pruebas que ellos llevaban y por qué hoy no se pudo realizar la formalización a Fabricio. Muchas gracias, César. Un abrazo a ti y a todos. La noticia que tiene impactado a todo el país, vamos a conversar ahora, chiquillos, porque ayer tres mujeres que estaban ayer marchando por el aborto legal, gratuito, el aborto seguro justamente, fueron apuñaladas por un grupo ultraconservador que se adjudicó, de hecho, el haber hecho barricadas, haber hecho algunas acciones y entre ellas agredir a estas tres mujeres. Nosotros estuvimos ahí en la marcha conversando con algunas actrices, las actrices se unieron, hicieron un grupo que se llama Ratch, como red de actrices chilenas, ¿no es cierto?, que están por los temas feministas y ellas salieron ayer a marchar también, estuvimos con ellas, pero claro, lo que tiene impactado al país, Michael, es la situación que sucedió con estas tres mujeres, que venían de la serena. Cuando uno ve esa situación y otro tipo de actos también que, como tú bien decías, se empezaron a desarrollar contra esta petición, contra esta lucha de mucha gente, uno dice, chuta, en realidad los mensajes de odio que se exponen en la pantalla por muchos políticos, no voy a hacer cargo de mis palabras, y por muchos referentes de opinión de la televisión, sí causan efecto. Cuando uno se pone grave, cuando uno se pone enfático en decir, eso no lo tiene que decir este personaje que está en la televisión, cuando uno critica al político ruyecito que anda hablando y que anda emitiendo mensajes de odio, es justamente porque hay gente que sí le hace conciencia el mensaje de odio, y esa gente hoy día se está adjudicando el haber apuñalado a tres mujeres, a mujeres que iban a luchar por lo que les pertenece, que es poder decidir y tener libertad con su cuerpo. Ahí es cuando uno dice, chuta, las palabras sí crean realidad. Es una situación que sucedió ayer a eso de las nueve de la noche, ¿no es cierto?, cuando estaba la marcha que había comenzado a las seis de la tarde, tipo cinco y media, y había muchísima gente en la Plaza Italia, se realizó de manera muy pacífica, las mujeres cantando, ¿no es cierto?, había muchas familias a mí, eso es lo que me da más nervio, digamos, había muchos niños, muchos hombres con sus mujeres y sus hijos marchando, y suceden cosas como esta, Roberto. Tenemos un completísimo informe, ya vamos a escuchar la opinión de todo el panel de intrusos, queremos comentar contigo también esta noticia que tiene remesido al país. ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Con nuestros cuerpos! ¡Vamos ya, vamos ya, vamos ya, ya, ya! ¡Aquí estamos! ¡Batando juntas! ¡Con un amor colegal! ¡La suegra, la gorda, el marido y la fea! ¡A nadie le da risa, tu chiste, saco! Red de Actrices Chilenas es un grupo de actrices locales que buscan unirse a través de una bancada femenina para visualizar las demandas y deberes que tienen como gremio y como mujeres trabajadoras. Hola, soy Mariana Loyola, actriz perteneciente a RACH, Red de Actrices Chilenas, soy mamá, soy mujer y soy feminista. Por todas esas cosas y más, quiero invitarles mañana a la marcha en favor del aborto legal a partir de las 18 horas en Plaza Italia. Es de suma importancia que visibilicemos el tema del aborto legal en Chile, es un tema de salud pública muy necesario. No queremos más niñas obligadas a parir ni más mujeres muertas por abortos clandestinos. Necesitamos urgente educación sexual para poder decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Este 25 de julio convocaron a una marcha por el aborto legal a la que asistieron muchas mujeres de nuestra pantalla chica como Jimena Rivas, Carla Melo y Mariana Loyola, entre muchas otras. Obviamente, nosotras las actrices tenemos una presencia que convoca y por eso realmente la red convoca transversalmente a todas las personas que se sientan sensibiliciadas por estos temas. Para la agrupación era importante que la mayor cantidad de gente participara, por lo que el llamado fue generalizado y no solo para un grupo reducido. Encontramos a Jimena Rivas en plena marcha y nos habló de lo importante que es poner en la palestra temas como el aborto. Me parece maravilloso que por fin encontremos sincronía para poder unirnos y poder levantar temas ciudadanos que para nosotros son de urgencia. Sentimos que estamos viviendo un momento único. Y es que este tema no es algo que solo afecta a las mujeres de nuestro país, sino que a los hombres igual y es importante que se tome conciencia. También emplazando a los hombres para que hagan sus reflexiones, sus foros, se unan. Este no es un tema. Las mujeres no hacemos a los hijos solas. Necesitamos también que el hombre se replantee, que se una y que pueda existir una opción democrática para las mujeres que tienen y no tienen recursos. Porque a pesar de que muchas veces el aborto no sea un tema que se hable abiertamente, no significa que no suceda. El año pasado fueron 160 abortos clandestinos. Queremos que no se persiga a la mujer, queremos que se le dé una opción. Es una decisión dolorosa siempre el aborto. Pero creemos que necesita de una respuesta del Estado de Chile para que exista una protección, un seguimiento y una ayuda, una opción real. Y es por eso que la red de actrices chilenas se hicieron presentes y responsables sobre este tema, ya que entienden el rol que cumplen en la sociedad. Mira, nosotros sentimos que tenemos una responsabilidad social. Nuestro trabajo siempre ha sido cuestionar la sociedad, ha sido poner temas importantes en el tapete nacional para evolucionar como sociedad, para aportar al debate público. Afortunadamente la convocatoria fue alta y miles de mujeres llegaron a luchar por sus derechos. ¡El grito, grito, grito! ¡Red de actrices chilenas, presente! ¡Red de actrices chilenas, presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Eso está bien! ¡Aquí estamos cantando juntas por un aborto legal! ¡Intrusos! Ya, ahí estábamos viendo, chiquillo Roberto, tú que estabas con la palabra, ¿no es cierto? A las actrices que estaban marchando, Jimena Riva explica muy bien cuál es la razón por la cual estaban marchando. Todo esto, antes de que sucediera, ¿no es cierto? Lo que pasó al final, que es estos grupos ultraconservadores que se adjudican a ver, no solo atacado a las manifestantes a hacer barricadas, a atacar a un carabinero, sino además hacer unas acciones bien feas, como poner como sangre en el piso. Sí, o sea, como bien llama la autoridad, y las cuales yo no estoy de acuerdo, estos hechos aislados que van ocurriendo en distintas índoles como de actos masivos. Yo, de verdad, y ahí como que uno dice y no entiende el por qué. Acá se está marchando, se está marchando de una manera legal, de una manera autorizada, de una manera tranquila, limpia, y yo no sé por qué siempre en nuestro país, cada vez que alguien quiere marchar por algo, siempre la noticia, lamentablemente, no es la causa de la marcha, sino lo que ocurren por estos famosos, como dicen las autoridades, hechos aislados. Me parece insólito, porque finalmente si tú no estás de acuerdo con X tipo de marcha, porque da lo mismo, porque independiente, hoy día fue esta, mañana puede ser lo otro, da lo mismo, pero siempre hay gente que, si no está de acuerdo la marcha, también puede armar su grupo y después le darán su espacio para que también se manifieste del por qué no está de acuerdo. Pero el ir en contra de algo, de una protesta, de una marcha, y ir con la violencia, no te resuelve nada, ¿cachai? O sea, ¿qué es lo que pretenden? Tú bien lo dijiste, daña a gente, quedó un carabinero lesionado, entonces, ¿a pito de qué? ¿a pito de qué? De ensuciar una marcha que es 100% válida, ¿cachai? ¿Pero no le parece peligroso que él llame a estos hechos aislados? Es que no es un hechos aislados. Ojo, yo lo digo, yo lo dije de manera irónica y como lo dice el gobierno. Bueno, de hecho, el comandante Juan Carlos Rodríguez estaba leyendo lo que dijo Emol y dijo que en el contexto de una riña se provocó esto de apuñalar, bueno, Macarina Castañeda, que es una de las líderes del movimiento, dice que primero se arman barricadas y después las mujeres que iban pasando las empiezan a apuñalar gratuitamente, sin un contexto de riña, pelea, discusión, de nada, simplemente por pensar y estar a favor del aborto, que es una realidad que existe, que no podemos tapar el sol con un dedo, simplemente hoy día, lamentablemente, esas mujeres muchas veces arriesgan sus vidas para poder en el fondo enfrentar esto, este tema de salud. Entonces, es terrible. Yo creo que estamos volviendo a la época de los carnícolas, o sea, por pensar distinto, te apuñalan, te agreden, eso no puede ser, o sea, está bien, hay diversidad de opiniones, podemos debatir, podemos pensar diferente, pero no puedes apuñalar a alguien en la calle simplemente por manifestar su opción. Mi querida María, la tenemos un tuit para que lo lea usted. ¿Qué es lo que nos dice? Dice, novia con bebé, no estoy a favor del aborto, pero no puedo imponer lo que yo pienso o siento hacia otra persona, mucho menos podemos estar apuñalando a los que piensen distinto. Eso es también estar en contra de la vida. Y qué excelente. Sí, de todas maneras, personalmente yo sí estoy a favor de esta lucha, digamos que hoy día estamos llevando a cabo a las mujeres en diferentes partes del mundo, pero ¿sabes qué? Creo que aquí hay un punto fundamental y es el hecho de que nosotras las mujeres también creo que tenemos que tener la capacidad de integrar a los hombres. Me parece que es terrible, terrible lo que ocurrió, mujeres apuñalando mujeres, o sea, ya no puede haber algo más feo en esto. Pero creo que sí, una buena manera de hacerle ver al mundo que esto no es algo propio solamente a las mujeres, es integrando activamente a los hombres. Porque si hablamos de feminismo, hablamos hoy día de aborto, siento que en cierta forma hay un punto en el que quizás nos ponemos en contra, hombres y mujeres, y no es lo que nos beneficia en este minuto. Ahora, mi apreciación personal de hechos como estos es que, o sea, vemos cosas incluso mucho más terribles en el diario vivir y lamentablemente son mujeres las que hoy día lo protagonizan. Creo que como mujeres lo único que tenemos que hacer es tener la empatía y también pensar que traer hijos al mundo es un acto de amor y de tanto sacrificio que yo siento que si no se hace con verdadera voluntad, muchas veces es mejor dar un paso al lado. Estoy tan de acuerdo contigo en que esta es una lucha general, ¿no es cierto? Pero el problema es que en Argentina, y aquí ya son datos concretos, digamos, en Argentina justamente se empezaron a hacer de manera separatista las movilizaciones por hechos como estos. Tengo una buena noticia en este instante. ¿Qué pasó? Una buena noticia para el país, pero como soy buena la voy a compartir con Marquez. ¿Qué pasó? Porque sé que está reporteando lo mismo que yo. ¿Qué acaba de anunciar el gobierno de Chile? Ah, no, no sé. Ah, no sabe. No, yo estoy viendo otra cosa. El gobierno anuncia querella por ataque a mujeres durante la marcha por el aborto libre. Es lo mínimo. No, yo estoy viendo otra cosa. Ah, bueno, pero me pensé que estábamos reporteando la misma. Bueno, Claudia, cuéntanos por favor. Bueno, lo acabo de ver en las noticias en Twitter, sí, solo el titular, pero me parece sumamente importante. ¿Qué me dio? Podemos reportearlo. Aquí te lo digo al tiro, Nati. Espérame un segundito. Qué bueno, porque... Pero es un hecho. El gobierno anuncia una querella por los hechos ocurridos este miércoles durante la marcha del aborto libre, seguro y gratuito, en que tres mujeres y... Hoy tengo que seguir buscando la noticia, pero bueno, lo importante es eso. Era una premisa. No era el portal de... En ese minuto. ¿Y saben qué? Yo quería detenerme, Ale, lo que te conversé en la mañana cuando estábamos en pauta. Ayer, en el día de ayer, yo generalmente no voy a las marchas, nunca. Ustedes saben que soy una persona bastante especial y no salgo, trato de no salir de la casa, sí. Pero le explicaba a mi hija lo que estaba sucediendo, esta marcha y nos sentamos a conversar un poco sobre el tema y ella me preguntaba qué significaba el aborto libre, gratuito, bla, bla, bla y seguro. Y estábamos en esta conversación. Entonces ella me decía, mamá, porque si tú apoyas eso, no estás en la marcha que me estás contándote, lo comenté Ale. Y yo le di mis razones. Y una de esas era que muchas veces la gente que iba a marchar se exponía a situaciones muy delicadas donde habían otras personas que eran oponentes que llegaban a interrumpir esto que era generalmente y hoy en día muy pacífico, generalmente las marchas que se están haciendo. Y justamente uno se encarga de hablarle, de explicarle a los hijos de lo que uno piensa, de lo que uno quiere, el por qué uno quizás no fue a marchar. Y hoy voy a tener que sentarme a conversar nuevamente con ella, a explicarle justamente lo que sucedió lamentablemente en la marcha. Entonces siento que es triste. Y esta noticia que estábamos viendo ahora del gobierno me parece... Estaba bien. Le estaban pidiendo muchas personas. ¿Puedo complementarlo? Sí. Por supuesto. Sí. Desde Bio Bio, la intendenta Carla Rubilar, mediante un comunicado de prensa, indicó que como gobierno vamos a tener tolerancia cero con estos actos de violencia, principalmente con aquellos que pudieran intentar acallar la voz de quienes piensan diferente. Condenamos los violentos ataques en contra de tres mujeres que participaron anoche de una marcha en nuestra región. Nuestro gobierno tiene una profunda convicción democrática y defenderá con fuerza que cada uno de los chilenos pueda manifestarse en cuanto a sus creencias políticas, valóricas y religiosas, de manera pacífica y respetando el bien común para complementar la información que entrega mi compañera Claudia. Michael, tenemos un tuit. Léalo usted mismo, por favor, para que se quede con la opinión. A ver, nos escribe Pichiclauta y dice, ¿qué es eso de defender la vida apuñalando mujeres? Soy antiabortista, pero envío toda mi solidaridad a las mujeres atacadas y sus familias. Farándula de intrusos. Pichiclauta, mira, qué bueno, qué bueno que tú seas capaz de decirse que soy antiabortista en el sentido de que tú no te practicarías un aborto, pero que no por eso vas a andar atacando o limpiando la mente del resto de las personas. Y quiero conectarlo porque yo acá tengo el tuit del movimiento social patriota, que es el movimiento que se adjudica justamente. Y yo subo en un tuit que a mí me parece tremendamente violento, donde muestran un video de cómo llenaron las calles de sangre ellos. Con la siguiente leyenda que dice, pintamos la alameda con sangre y vísceras animales para recordarles a las aborteras que aquello que buscan es dar muerte a niños. Esperamos que el olor a podredumbre las traiga de regreso al mundo real. Y hay una serie de gatos. Varias cosas. Me parece bien lo del gobierno. Perfecto. Pero mientras existan personas con esta mentalidad, personas que dicen estar salvando la vida de niños, pero apuñalando a otras. Personas que en realidad lo que están haciendo no es salvando la vida. A mí, yo de verdad soy súper poco, verdad absoluta. Pero acá todos estos movimientos, a mi juicio, no están salvando la vida de nadie. Al contrario. Están salvando que las mujeres que tienen plata en este país se puedan ir a otro país a practicarse un aborto y que la gente sin plata y que es violada, mujeres violadas sin plata, sigan muriendo porque no hay prácticas justamente de salud coherentes para poder abortarse. Y en este caso, ellos atacan a tres mujeres y no solamente apuñalan a tres mujeres. Este movimiento que se adjudica eso, y por eso lo estamos asegurando, porque ellos se lo adjudican, ¿cierto? Apuñalan. Golpean a otro tipo de mujeres también. Hay otras mujeres que también son golpeadas. Y hacen un llamado, a raíz de varias conversaciones con otros tuiteros, hacen un llamado justamente a mirar distinto a las mujeres que andan en Compañuelo Verde en la calle. Y a demostrarles a las mujeres que andan en Compañuelo Verde en la calle que no son queridas ni respetadas en nuestro país. Entonces, el mensaje de odio de la sociedad ya como que supera todo límite. Entonces, el gobierno puede hacer estas prácticas y me parece perfecto y que, no lo aplaudo, están en la obligación de hacerlo básicamente, no nos vamos a poner a hacer la reverencia. Es que no lo estaban haciendo con Maestro. Claro, pero eso te digo, pero es la obligación, lo tienen que hacer. Sí, en todo caso estamos hablando del aborto libre. Pero hay un tema de odio. Sí, porque en Chile existe el aborto entre causales. Tiene que ver con la indignidad del feto, también el tema de la violación. Perfecto, yo solamente estoy haciendo el ejemplo porque este es el mismo movimiento que no quería el aborto con tres causales. ¿No quieren el aborto en ningún caso? Que no quieren nada. Entonces, más allá de lo legal, que es correcto lo que tú dices y todos sabemos que existe el aborto hace muy poco por tres causales, este es un movimiento que no querían ningún tipo de aborto. Y debe ser el mismo movimiento que no quiere la adopción homoparental y debe ser el mismo movimiento que probablemente si vea a dos hombres o dos mujeres besándose en la calle les va a sacar la cresta. ¿Pero es que sabes qué? ¿Qué sabes qué? Estamos, ojo. Yo hablaría de aborto legal solo para cambiar el concepto porque no tiene un plazo, no es un aborto libre, no es que así que hay todos, se pueden hacer abortos, ya se habla de un aborto legal. Es que sabes que yo creo que acá hay conceptos básicos y acá hay gente que todavía no entiende que nosotros estamos en un país que es una democracia y que es un país libre y que es un país que si uno se manifiesta, y vuelvo a repetir, da lo mismo si tú no piensas igual que él de al lado, si tú no estás de acuerdo con un tipo de marcha, pero si ellos están, al igual que tú, están en su derecho de expresar lo que ellos quieren, no están obligando a nadie, a ti, a nadie pusieron una pistola para que fueran en la marcha, acá fue gente que de verdad cree y quiere esto, ¿cachai? Partamos por esa base y en todo ámbito de cosas, en todo ámbito de cosas porque de verdad yo creo que no solo a mí, hay mucha gente que ya se agotó, se cansó, a mí me tocó muchas veces cubrir las marchas estudiantiles, ¿cachai? En donde siempre estos inadaptados, no sé cómo llamarlos, ¿cachai? Y finalmente manchan todo lo que... Delincuentes. Delincuentes, da lo mismo, pero manchan todo un proceso que de verdad hay un trabajo de por medio. Hay una protesta, que es una protesta, vuelvo a repetir, legal, que es una protesta, y la llamo protesta, no que se entienda como una connotación negativa, que en el fondo quiere gritar y dar una lucha, que me parece súper válida, pero acá hay gente que de verdad, yo sigo insistiendo que no entiende lo que es la democracia, y a mí me da mucho miedo, me da mucho miedo porque nosotros en este mismo programa hemos hablado mucho de la violencia de género en particular, cuando la mujer ataca a la mujer en redes sociales, y esto lamentablemente hoy día se ha reflejado con una pelea, da lo mismo, a mí me da lo mismo si ellas fueron a buscar esta pelea, si partió como ellas dicen, como, no, unos empujones, ¿qué hacía ahí con un cuchillo en una marcha? ¿Qué hacía ahí con un cuchillo en una marcha? ¿O qué haces con un cuchillo, o con un arma blanca, o con una pistola en la calle? Si eso no es legal, tú acá, como bien decía la Nati, acá no estamos en el lejano oeste, acá, insisto, tú puedes sentarte, puedes debatir, puedes quizá acalorarte dentro de un debate cuando no pienses igual que una persona, pero no te puede ir a los golpes, no te puede ir a las armas, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué país queremos construir? ¿Qué ejemplo le queremos dar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, ¿cachai? Es un grupo que está constituido, que tiene dirección. Por eso te digo, es lo que también me preocupa, y ojo, yo no puedo pensar como ese grupo, pero estoy de acuerdo que ese grupo exista, pero si ese grupo quiere existir, que marche, perdón, por eso, que marche y que lo haga de una forma como todos lo hacen, expresando, gritando, hablando de la voz, pero no con violencia. Mariela, tenemos más bits porque la gente está con nosotros comentando, ¿y qué es lo que nos dicen? A ver, Andrea Negiman dice, no estoy de acuerdo con el aborto, pero sí con la libertad de decisión que debe tener cada mujer sobre el tema. Para mí es súper delicado hablar de aborto, yo creo que cuando uno tiene hijos, sobre todo, es como que hay una parte que te duele, pero fíjate que yo creo que independiente de que está muy bien que el gobierno tome acciones en contra de estas personas que fueron a provocar daño, básicamente, a la marcha que hubo ayer. Terror. Yo creo que hoy día eso es el problema, el más menor. O sea, aquí no estaríamos hablando de una marcha para legalizar el aborto con diferentes directrices si es que el gobierno definitivamente se hubiese puesto en los zapatos de las mujeres que hoy en día quieren decidir qué hacer con su cuerpo y con sus vidas. Yo creo que aquí, lamentablemente, el discurso no nos sirve de nada. O sea, ya, que bueno, me alegro, muy bien, estas mujeres no pueden ser violentadas de esa manera, pero aquí hay un problema detrás que es más profundo. ¿Por qué estas mujeres tienen que estar marchando, gritando, cantando a esa hora? ¿Por qué tenemos que recurrir a esto cuando en el fondo tenemos un gobierno, cuando en el fondo tenemos personas que están designadas para poder ver cuáles son las verdaderas necesidades de las mujeres hoy en día? Hoy en día la mujer necesita poder decidir de su vida, de su cuerpo, y el hombre tiene que hacerse parte de esta situación. O sea, la verdad, yo amo a mis hijos. Ayer había muchos hombres en la marcha, muchos hombres, muchas familias. Claro, y eso es súper importante. Yo amo a mis hijos, amo a mi familia, pero también entiendo a las personas que no pueden tenerlos por diferentes razones. Mira, si bien ustedes saben que yo estoy a favor del aborto libre, seguro y gratuito, tengo que decir algo que me parece súper importante, por lo menos para decírselo, decírselo si hay alguna adolescente que me está escuchando. Ustedes siempre pueden ser y evitar una situación así siendo responsables en la vida. Cuidándose, entendiendo que hoy existen muchos modos de protección. Yo estoy a favor, estoy a favor de que cada uno de mis hijos pueda decidir lo que quiera hacer en el futuro. Pero también sé que uno puede evitar vivir determinadas cosas siendo muy responsable cuando tiene una relación sexual. Por lo tanto, creo que es importante también que todo aquel adolescente que está del otro lado de la pantalla tome conciencia que uno siendo responsable puede evitar situaciones que pueden llegar a ser en el futuro complicadas y muy dolorosas. Me gusta mucho, por eso la consigna es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, porque este es un tema de salud pública. Porque también, seamos honestos, tenemos las tres causales para casos inevitables y es un tremendo avance social. Eso no lo podemos negar. El paso que viene, como en todos los países del mundo, es el aborto legal. Y eso tiene que ver con la justicia social también. Porque también, seamos honestos, una ministra se fue por decirlo, pero es la realidad. En este país, los que tienen dinero, sí se realizan abortos. Son las mujeres pobres las que mueren en los hospitales por haberse practicado abortos ilegales. Esta ha sido nuestra necesaria, muy necesaria cobertura del tema. Y agradecemos a todos ustedes que han tenido altura de miras para comentarlo. Pensemos como pensemos, no nos agredamos. Pero, ¿qué pasa con Lindolfo Sebastián Jiménez? ¿Qué pasa con el Michael Roldán? Se le vino la noche, tiene una tremenda acusación. Varias acusaciones de muchas personas, incluso con autoridades de Antofagasta. También revisando el tema, porque Sebastián Jiménez tiene una exposición de animales entre animales en Antofagasta. La cual, el público, a través de fotografías, a través de videos, denuncian que los animales están en pésimas condiciones. A nosotros nos contactaron varias personas que fueron a esta muestra. Nos mandaron fotografías que es impactante ver de la forma en que están estos animalitos. No se entiende con Sebastián Jiménez, que es tan amante de los animales, tan cuidador, lo conocemos. Que una exposición con su rostro a cargo de él esté de esa forma. Tenemos un completísimo informe, te mostramos todo lo que está pasando. ¡Ay, tío! ¿Cuándo? Después de dos minutos de pausa comercial. Tú no te cantes, estás bueno, intrusos. No te vayas, volvemos de inmediato. Vaya a buscar un... Intrusos. 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 Ya volvemos. Intrusos. De hecho yo me acuerdo que tengo una foto con un conejo. Y después me enteré de que ese conejo ya había fallecido. Que ese conejo ya había fallecido. Me vi una foto donde el conejo había fallecido y estaba lleno de heno. Y yo pienso que falleció porque murió aplastado. Murió aplastado. Por los mismos conejos que estaban ahí. Era una cría muy chica. Era una cría que recién había nacido. Es imposible olvidar al veterinario televisivo Sebastián Lindorfo. Quien durante años demostró su amor por los animales en el programa La Ley de la Selva. Pero hoy hace noticia por ser el rostro de una exposición que al parecer maltrataría animales. Ya cabros, trabajé en la exposición entre animales frente al jumbo. En pocas palabras, una mierda. Los animales no podrían estar en peores condiciones. No se les da el alimento necesario. Ni se encuentra en el ambiente apropiado. El sac ha ido dos veces ya y aún no hacen nada. Van a esperar que se les mueran más animales para hacer algo y cerrarles la exposición. Se les murió un camaleón, tres conejos, más de 20 peces. Tuvieron un loro enfermo por más de una semana, mosqueándose sin atención veterinaria. Terneros y cabras en desnutrición. Tuvieron a los animales tres días sin comer y a los reptiles sin el calor necesario. Sebastián Jiménez, que tanto ama a los animales, es la cara de esta exposición. ¿Y ustedes creen que él se ha hecho presente? Germán decía que sus animales no eran juguete. Que si se le moría un animal, él cerraba la exposición. ¿Qué pasó, viejo? Se te han muerto más de 30 animales y siguen lucrando con ellos. Y es que al parecer el sufrimiento de estos animalitos sería evidente. Y las fotografías de los asistentes así lo demuestran. Fue a raíz de estas denuncias que ardieron las redes sociales y de una u otra forma los tuiteros se dirigieron al indorfo, tanto para quejarse como para pedir justicia. Antofagasta nunca tiene nada divertido. Y la expo entre animales llama la atención. Pero el maltrato y sufrimiento de estos animales no es justo. Le exijo al indorfo Bet que se haga responsable de esto, ya que es el rostro y su imagen salen toldos y camionetas de esta expo. Siempre se valoran que vengan actividades novedosas a Antofagasta, sobre todo para los niños en vacaciones de invierno. Pero fue una decepción visitar la exposición entre animales, ya que su precio, que es de 4.500 por adulto y niño, no se condice con la calidad ofrecida en su propaganda. No vayan a expo entre animales, porque se les está muriendo y hay muchas irregularidades. Que haga algo, lindorfo Bet. Es una injusticia y pena que tengan a los animales y personas así. Y en las peces me di cuenta que era un acuario no más allá de 2, 3 metros, en el cual tenía alrededor de 15 peces. Pero eso no es todo porque hasta el Ceremi de Salud de Antofagasta tuvo que referirse al tema. Nos encontramos con mucha presencia de vectores y deficiencias sanitarias, por lo cual se le cursó un sumario para que pueda mejorar sus deficiencias de manera que pueda continuar funcionando con su granja interactiva. El enojo de la gente llegó lejos y es que muchos recurrieron a Eliana Albacete, ya que es una conocida animalista de nuestra televisión. Bueno, yo tuve contacto con una persona que trabajó en esta expo y por ejemplo los terneros necesitan sí o sí 10 litros de leche por día y les daban 5 litros y a veces ni siquiera les daban leche. Entonces eso claramente es un maltrato animal, o por ejemplo un guacamayo que estuvo sin atención durante 4 días en una jaula. Y Eliana sin duda se puso la camiseta y defendió ante las cámaras de intruso a los indefensos animales de la exposición. No darle la leche necesaria a un ternero y tenerlo muerto de hambre me parece que es un maltrato clarísimo. O sea, si estás lucrando con ellos mínimo, tienes que satisfacer las necesidades básicas. Me parece que es lo mínimo que hay de ahí en adelante. ¿Será que quizás Sebastián Lindorfo no amaba tanto a los animales como creíamos? ¿Y era todo un show televisivo? Yo creo que esto tiene mucho que ver con el tema de que uno a veces presta su imagen para muchas cosas y uno tiene que empezar a tener mucho ojo a quién le presta la imagen. Quizás Lindorfo, bueno, pecó por confiar en personas en Antofagasta que no tendría que haber confiado. Habría que verlo, yo conozco a Sebastián, sé también el afecto y el cariño, el amor que sienta por los animales. Me llamaría la atención que así fuera, pero claramente habría que ver la imagen, yo no la miraba, habría que hablar con él y ver las explicaciones, pero yo no dudaría de su afecto sincero por los animales. Yo creo que se asoció a un emprendimiento, un negocio y seguramente los socios lo mantuvieron en mal estado. Así que lamentable por él, es mi amigo, así que bueno, ojalá se aclare todo. Solo queda esperar que Sebastián se refiera al tema para saber qué fue lo que pasó realmente. Se pronunció a través del Instagram. Así es, lo tengo acá. Lo entiendo. Nathalie, ¿qué es lo que dice Lindorfo Jiménez? Dice, debido a toda la polémica generada en torno a la exposición de animales entre animales en la ciudad de Antofagasta por una denuncia de maltrato animal a través de las redes sociales, quiero dejar en claro que, uno, no soy dueño de la feria, dos, no soy socio del dueño de la feria, tres, fui contratado para ser promotor de la feria y hacer dos charlas educativas con respecto a los animales, cuarto, en este contexto quiero recalcar que para mí es de suma importancia que en toda exhibición de animales en cautiverio prevalezcan condiciones óptimas de alojamiento, alimentación y manejo. Y fue precisamente esa mi exigencia como condición para participar. Agrego que las instituciones competentes en materia de bienestar animal, SAG y BIDEMA, tras efectuar la fiscalización correspondiente, descartaron la existencia de maltrato animal, ver documentos adjuntos porque ponen las fotos de los documentos, ello sin prejuicio de que efectivamente la Seremia de Salud inspeccionó el recinto y encontró algunas falencias menores que fueron inmediatamente corregidas de acuerdo a sus instrucciones, ver documentos adjuntos que también aparece en la publicación de Instagram. Para que se logre el objetivo que todos queremos, las denuncias de maltrato animal deben ser presentadas ante la autoridad competente y por los canales regulares, ello es lo que favorece una investigación efectiva. Para finalizar, quiero decir que para mí es una situación muy ingrata haberme involucrado en algo así, pues gran parte de mi trabajo como médico veterinario, y ustedes lo saben muy bien, la he dedicado a promover el respeto a los seres vivos y denunciar el maltrato animal, cosa que seguiré haciendo durante toda mi vida. Es lo que publica hace 52 minutos Lindorfo B. Michael, tú tienes un dato sobre Lindorfo y la producción, ¿no? Porque nos preguntamos si tenía que ver o no. A ver, dos cosas. Primero, lo que dice la Seremi de Salud Antofagasta, Rosana Díaz, es que justamente ellos se encontraron con mucha presencia de vectores y eficiencias sanitarias, por lo cual se le cursó un sumario para que justamente puedan mejorar las condiciones. No se cerró en ningún minuto la muestra, pero sí se le cursó ese sumario para que le mejoraran. A mí me parece perfecto que Sebastián Jiménez salga hablando ahora. Lo que yo no entiendo es por qué cuando yo personalmente lo llamé, le escribí, me leyó, la producción periodística de este programa también lo hizo para pedirle unas declaraciones porque su nombre se estaba vinculando como parte de la organización. De hecho, todos los artículos de prensa del norte hablan como Sebastián Jiménez, organizador de esta feria. No entiendo por qué Sebastián Jiménez nunca dijo, chiquillos, eso es falso, o voy a dar mi declaración, o esperen lo que yo hable en la cuenta de Instagram. Voy a ver igual qué está pasando, no sé. Me parece, Sebastián, perfecto, pero acá él también alargó un tema que se podría haber finiquitado si quería que su imagen no se hubiera involucrada hace bastante más rato. Ahora, me parece súper grave que efectivamente digan que solamente eran temas sanitarios y que él estaba consciente o algo así de que están bien cuidados los animales versus las fotos que mandaron las personas que fueron a la exposición. Entonces acá hay algo que no me calza. Que están en el informe. Que están en el informe y que hay una persona que dio la cara, que vio la foto. Entonces, no me calza. Toda la gente entonces está mintiendo con esa imagen impactante, por ejemplo, como vimos a ese conejo en ese lugar que era como un basurero. Nathalie, tú estudiaste veterinaria. Quiero que leas el siguiente mensaje que nos mandan a través de las redes sociales. Soy estudiante de medicina veterinaria, llevo más de dos años con experiencia en clínicas y medicina en animales exóticos. Y no estoy de acuerdo con esas expo mascotas, porque la mayoría son una chet. Nunca tienen los animales con los recursos que ellos necesitan. No leí literal, dudú, aunque se entiende y lo estamos mostrando, porque también obviamente hay que cuidar el lenguaje en un horario de protección al menor. Pero gracias, en todo caso, por tu declaración. Y como tú bien dices, yo... Pero ya como le fue en este video de pornografía, ¿qué le habían ofrecido? ¿Qué? A dudú, pues, no le habían ofrecido. ¡Ah, qué idiota! ¡Roberto! ¡Ah, es otro dudú! Ah, perdón, pensé que era el dudú del real. Ya, perdón. Mira, es cierto lo que tú mencionas, Ale. Bueno, yo siempre he amado a los animales. Su padre, un tremendo vecino. Mi familia también siempre ha amado a los animales. Siempre he estado en contacto con ellos. Los quiero. Son parte de mi familia, mis perritos, mis mascotas. Y me duele mucho ver cuando un animal, una mascota o un animal salvaje, silvestre, o estos otros animales que mencionan, lo están pasando mal, claro. Pero con respecto a lo que dice Sebastián Jiménez, que leíamos claramente en su Instagram, hay documentos que hablan del SAC, que son entidades muy responsables, y de BIDEMA, que son los encargados de fiscalizar este tipo de cosas, y son documentos que dicen que no existirían. También otra cosa que me llama la atención, que la mujer que mostramos en pantalla, dice, yo creo que quizás fue aplastado. Creo que para hacer una acusación tan grave, yo creo que tiene que haber una evidencia, ¿cierto? Obviamente nosotros le damos tribuna a todas las personas que quieran opinar y que quieran aportar con datos. Que estuviera ahí tirado, no hay evidencia. Claro, no, pero con respecto a lo que ella dice, ¿me entiendes? Que lo que habría causado, digamos. Claro, que lo que habría causado. O sea, cualquier tipo de maltrato tiene que ser condenado, sin duda, y cualquier cosa que esté fuera de las restricciones de cómo se debe alimentar una mascota, del espacio que debe tener, por supuesto que es importantísimo que sea regulado, y por eso está muy bien también que el Ceremi se haya metido en esto. Pero claramente también hay otra parte. Por ejemplo, el tema de las granjas educativas, de lo que decía Dudú. Yo creo que hay ciertos animales que también es importante que los niños y las familias los conozcan, porque la manera en que los puede llegar a querer también es conociéndolos. Entonces también es una manera de educar a las familias, ¿cierto? Pero obviamente tienen que ser ciertos animales y tienen que ser con los cuidados pertinentes. Claudia, tenemos más tweets. La gente está comentando con nosotros, lealo, por favor. La Turquís dice así, es tan delicado prestar tu imagen para publicitar eventos, sobre todo de este tipo. Pena que pesen más las lucas que lo mal que lo están pasando sus animalitos. Y lavarse las manos con que no eres el responsable. A ver, yo... Yo creo que ya da un punto, ¿no? Sí. Prestar tu imagen. Es complicado, siempre lo hemos conversado. O sea, generalmente cuando uno hace algo de este tipo, en cualquier área, ¿no? Porque de repente uno puede recomendar a un médico y uno puede vivir una mala experiencia. Pero yo conozco algo a Sebastián Jiménez. Yo creo que de verdad, él es un hombre que es veterinario, él se ha dedicado a los animales. Me cuesta creer que él ejerce un maltrato sobre algún animal. Sí sabemos que, como todos han tenido situaciones difíciles con los animalitos y todo, pero no considero que él sea una persona que tenga ese corazón tan malicioso. Sinceramente, yo trabajé, la Nati también, en la ley de la selva, en algún minuto de la vida. Sinceramente, él debiese haber contestado, que es con lo que yo me quedo. Creo que Sebastián, quizás por algún tema de publicidad para su programa en el que está, todos sabemos que hay gente que piensa que no hay publicidad mala, entonces generar un poco de ruido mediático con su nombre. Yo no sé, pero no contestarnos el teléfono, no aclarar esta situación. Es como querer jugar al misterio innecesariamente. Exacto, como para generar revuelos. Y muy breve para complementarte, la Nati dice que en el comunicado, él dice que solamente es Rostro, que lo contrataban para dos charlas. A mí es algo que no me calza, entonces, ¿por qué cuando esta feria tenía que partir un día X y se atrasó? Él es quien sale dando las explicaciones, oye, en nuestra feria se atrasó un par de días por unos temas que no estaba bien la organización, ahora va a estar todo bien, entonces, como que hasta cierto momento, da la impresión de que él está mucho más involucrado con Rostro. Pero es que quizás... ¿Y por qué no da la explicación desde el minuto donde decir, ¿sabes qué, compadre? Con la buena onda, el que yo con Sebastián he hablado con otros temas que le he estado involucrado en el mundo de la farándula, y siempre responde. Entonces decir, ¿sabes qué? Yo solamente soy un Rostro, voy a averiguar, porque obviamente uno se pasa del rollo y decir, a lo mejor es un negocio, yo, Sebastián, él está en Santiago, por eso no están los animalitos en las condiciones que a él le gustaría. Nadie lo está culpando. Pero, ¿cómo estirar el chicle? Claro, es extraño. Perdón, quizás él salió al paso porque finalmente quizás las personas que lo contrataron le dijeron, pucha, ¿sabes qué? Tú tenís más manejo comunicacional. Y es que ahí está justo el tema, yo creo, Roberto, disculpa que te interrumpa, solo para poner como el foco, porque yo creo que ese es justo el tema. Que los peligros, finalmente, que lo tenemos puesto en nuestro GC, de ser el rostro de eventos o de marcas que después puede ser, que cuestionadas. Es que, claro, a eso quería ir, ¿cachai? Y no es primera vez que pasa y uno tiene que ser súper cuidadoso, riguroso, y obviamente al momento de tú ser un rostro de una marca o un evento, como bien tú dices, Ale, tenés que ver bien los contratos, ver qué estás firmando, ver en qué te puedes meter. Yo en un minuto, yo me acuerdo, y lo decía, y claro, lo puedo decir en tono de chiste, como que Iván Saborano en un minuto, yo no sabía si su manager era Madame Gilles, porque, verdad, fue el Transantiago, fue un fracaso. Justo en esa época también fue rostro de La Luz, no vamos a decirle cuál, subieron las cuentas y les tocó hacer imágenes como de tres cosas. Y una vez, me acuerdo, yo públicamente se lo pregunté y a él le molestó mucho. Le molestó mucho y después me llamó y me dijo que eso no era tipo de preguntas, no era un evento, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que uno tiene que ser muy cuidadoso y ahí es verdad. Hay muchas cosas como que todavía quedan en la nebulosa. Yo antes de que subiéramos todo el Instagram, yo le preguntaba a Michael, que el Perón puso plata, no puso plata, solamente le van a pagar o no le van a pagar, porque también hay que dejar todo eso muy claro. Y con respecto a lo que hablaba Dudu y lo que también confirmaba la noticia, yo también estoy totalmente de acuerdo. O sea, estas granjas educativas, cuando están bien hechas, cuando están bien realizadas, son súper, súper, súper necesarias. No solamente para los niños, sino que para todo el ser humano, para entender bien cómo se trata a un animalito, entre otras cosas. O sea, yo, ustedes también saben, mi papá es fanático de los animales, tiene muchos animales en la casa, entre ellos yo va a decir Michael Roldán, pero bueno, a lo mismo. Unipanimal. Pero, no, si está bien, si Michael iba a tirar esa talla. No, yo respeto los animales. Pero tú fuiste el parche ante el día. Claro, pero cuando... Pero es como un hurón. Una cosa... Tuvimos hurones y le pusimos Michael Roldán, de hecho. No, de verdad, a mi hurón, Michael Roldán. ¿De verdad? No, pero en serio. Qué rico, porque... Pero sí está, por ejemplo, la granja educativa que está en el Parque Magulita, la que está en el Buinzó, que también... Y la que está acá, que es de aves, que es la de Ugarte. Ah, el aviaro. El aviaro, que está al lado de... El parque extracción de Cacera Uco. Claro, entonces, ojo, ¿no? Tampoco nos vayamos a los extremos como cuando siempre decimos, ¿todos los políticos roban? No, no todos roban. Entonces, ¿cachai? No se vamos a estar extremistas tampoco. Mariela. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que estaba pensando, ¿por qué no había respondido Sebastián? Y ¿sabes qué? ¿Se está comiendo un bembricho? No. Hay algo... Perdón, 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 perdón. Joder. Perdón, mi Marielita. Yo creo que él con esto queda súper, súper mal. La verdad, porque ¿sabes qué? La gente que nos está escuchando, lamentablemente, en su casa, haciendo un millón de cosas, no dice... Ah, es que él era rostro de la campaña, pero él no tenía nada que ver. La gente dice... Ay, ¿supiste qué, Sebastián Jiménez, ahora maltrata a los animales? ¿Por qué la gente toma ese mensaje? Y dice, ah, no, que lo pillaron porque tenía los animales pésimos, estaban muriendo. Ese es el comentario que queda. Y ahí está lo grave de esta situación justamente. Porque resulta que él, en un contrato, en un acuerdo que hace con una marca, dice, ok, yo soy el rostro de esta granja educativa. Y resulta que, claro, yo creo que si él no podía salir a hablar, era justamente porque la gente de la granja no le había permitido hablar. Porque cuando uno hace un contrato con una marca, uno no puede llegar y disparar con su propia arma y decir, no, fíjate que los animales también, él seguramente tenía que esperar a que ocurriera este dictamen del Servicio de Salud también, para poder dar su opinión. Pero eso pasó hace tres días ya, lo del SAC. Claro, el punto es que independiente de que aquí se diga que no existe un maltrato animal, digamos, tangible, se habla de la presencia de vectores y eso es un poco infeccioso. Entonces, además de poner en riesgo a los animalitos, también se pone en riesgo a las personas que lo visitan. Ahora, a mí lo que me preocupa en verdad es que terminamos con los circos con animales, pero ahora sigue la granja educativa. La granja educativa lo encuentro maravilloso, que los niños puedan tener contacto con animales que no vemos en la calle, espectacular, pero tiene que haber una mayor, ¿cómo se dijera? Se tiene que establecer todo dentro de un marco legal en donde no se ponga en riesgo ni a los animales, ni a las personas que van a visitar y en donde también la imagen de quien presta su rostro para este tipo de actividades no quede por el suelo, porque él, para él, mira, si el rostro de esta granja hubiese sido yo, cualquiera, nosotros, hasta puede pasar, pero él trabaja con los animales, él vive de esto, de un programa en donde él habla de las enfermedades de los animalitos. Entonces, creo que por un lado incluso hay un aprovechamiento quizá de su imagen y por otro lado hay una falta de rigurosidad de parte de él de no averiguar primero muy bien de dónde viene. A veces la plata deslumbra, pero después te das cuenta del costo que te trae asumir una campaña de la cual no estás totalmente al tacto. Michael, tenemos un tuit. Lo leemos de inmediato porque la gente nos está escribiendo, intruso Francisco Alcín, que mira, dice, fui supervisor de marketing de un centro comercial de Concepción que durante este verano organizó una expo de animales exóticos, encabezado por Alfredo Garte. Y era impresionante el cuidado que tenían los animales, estaban en excelente estado. Justamente, Francisco, dándonos el otro punto que Roberto también comentaba de que no todas las exposiciones de animales están en estas condiciones. Uno podrá discutir efectivamente si es el espacio necesario, si son las condiciones en cuanto a libertad que requieren los animales y ahí nos entramos al tema desde los zoológicos, algunos círculos. Desde el zoológico metropolitano. Por ejemplo, que los espacios no son muy amplios. Yo entiendo lo que dice la Mariela y tiene mucha lógica en cuanto a lo de Sebastián, pero yo siento que faltó un, solamente eso de imagen, por ejemplo. Es que por contrato a veces tú no puedes hablar. Una respuesta más concreta. Ahora, puede ser por contrato. Uno dice, oye, hay que ver bien en qué vas a poner tu rostro, qué empresa vas a estar representando. Sebastián no tenía por qué ser adivino. Probablemente pensó que tenían todas las condiciones, que estaba todo bien. Estaban los papeles. Y también hay otro tirón. No, pero es que esos son los papeles, porque entiendo lo que él muestra de las cosas que pasan luego de que el SAC llegue. Pero por eso... Acá el SAC llega, no porque... Igual estropeas. No, 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 Michael, Michael. No, pero ojo, que esos papeles, lo que yo entiendo es que en el fondo, antes de que tú vayas a exponer esto, llega el SAC, revisa el lugar previo a todo esto, ¿cachai? Para que le den la autorización. Claro, estaba todo legal. Pero al principio no le dieron la autorización. Por eso después, él sale en un video, que eso es lo que me extraña, explicando por qué la exposición se atrasa. Dice, mira, teníamos algunos problemas en el espacio, qué sé yo, lo estamos arreglando, no estaban los permisos, ahora están los permisos. Partimos con esa base. Después, efectivamente, le entregan los permisos. Y después, cuando se dirige el SAC nuevamente, es por las denuncias de las personas que iban a la exposición. Entonces, yo entiendo que él no puede ser adivino, efectivamente, pero yo entro a la cuenta de Instagram, por ejemplo, de Sebastián Jiménez, y yo le pregunto, él no lee los comentarios que hace días tiene en su cuenta, efectivamente, donde toda la gente le decía, ¿cómo puedes estar representando o organizando este tipo de ferias? A los animales los tienen así y así. Nosotros en la nota mostramos algunas fotos, chiquillos, pero yo de verdad que... Hay otras más terribles. A mí me gustan los perritos, yo soy animalista, que los respeto como seres humanos, pero yo no soy de los que... ¡Uy, qué bonito conejito! No, no soy como ustedes, tan de corazón con los animales. Oye, ey... Yo vi la foto... Espérame, yo vi la fotografía... Tú no tienes corazón. Te juro que me dieron ganas de ponerme a llorar. Por la forma en que estaban los animales en esas imágenes. Y esas son fotografías de personas que nos dijeron, compadre, nosotros estuvimos ahí, las sacamos. O sea, vimos animales casi en un basurero, prácticamente. Entonces, ¿cómo no informarse antes? ¿Cómo esperar que esto explotara tanto? Si hace tiempo la gente en sus redes le estaba avisando. Escucha, qué complicado el tema, el encuentro. ¿Qué pasó, Claudia? No, es que... ¡Trusos! Ustedes saben que a mí me gustan mucho los animalitos, y el Michael dijo conejito, y yo me acordé de un chiste. No, 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 es que para mí una polola me decía conejito. Para relajarnos un ratito. ¿Se puede por el horario? Sí, sí, sí. Ustedes tienen que adivinar. A mí me decían conejito. ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale de una junta? Entre un conejo hembra y un burro. ¿Qué sale de un conejo burro? Yo sé lo que sale. Yo sé, yo sé. ¡Los ojos del conejo! ¡Claven! Ya, pues, ya, pues, ya, pues, ya, pues, ya, pues, ya, pues usted me dijo que servía para el horario, pues, Claudia. ¿Por qué los ojos? Ya, vaya, ya, vaya. ¡Ah, perdón, perdón! ¡Ay, que me guste! Hay otros, contemos otro chiste. No, 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 no. Oye, ¿sabes qué? Lo que pasa, chiquillos, es que no nos vamos a cambiar de tema, porque hay otra denuncia sobre maltrato animal en una exitosa teleserie de Mega. Estamos hablando de verdades ocultas que están, ¿no es cierto?, todos los días a la hora de almuerzo y resulta que en una escena dicen que ese perrito que estamos viendo ahora en imágenes habría resultado maltratado. ¿Por qué se asustó? Porque se asustó y porque efectivamente la escena grafica como que el personaje de Mauricio Pérez Utich, al querer empujar a Juan Falcón, lo habría pasado a llevar y ahí el perrito se asusta de sobremanera. Hablamos con Patricia Cocas, animalista, con animalistas que analizan esta imagen y lo que significa para el público el ver un animal en esa condición. ¿Hubo maltrato animal? Aquí está el siguiente informe. El Chito. Verdades ocultas la rompen mega en el horario de almuerzo. Sin embargo, este lunes se ganó el odio de los televidentes al mostrar una escena en la que se interpreta que uno de los personajes le habría pegado a un perrito. Y es que la escena que puede parecer algo trivial no lo es, ya que se vio bastante real y el sufrimiento de la mascota se robó todas las miradas. Es algo que no es nada trivial, porque hay personas que entre medio dicen, mira, que son exagerados con esto. Mira, no es así. Es cosa de ver la reacción de la gente cuando se publica este avance de las imágenes y ya las personas comentan por las redes que cómo es posible que ese animal sea sometido a esa situación de estrés, a esa situación de maltrato. Y algo de razón tiene Patricia, ya que la gente en redes sociales reaccionó rápidamente ante esta escena que fue calificada como maltrato animal. Mario le pegó al perrito. ¿Por qué la televisión permite esto? ¿De verdad Mario le pega al perrito? Eso sí que no. ¿Cuál es la idea de poner un perrito en esta teleserie de mierda? Mario le pegó al perro. Pobre Chihuahua. Ni uno menos. Y es que claro, para una persona puede ser sencillo entender lo que es la actuación. ¿Pero qué sucede en el caso de un animal? Claro, si bien es una actuación, el animal no entiende eso. Y ve ahí una agresión hacia él, una situación agresiva, y el animal claramente se ve alterado tratando de arrancarse. Y es que el maltrato animal no solo implica violencia física, porque el maltrato psicológico también afecta a los animales y sobre todo en momentos de estrés. Y ojo que el maltrato no es solamente maltrato físico, el maltrato también se refiere al maltrato psicológico. E incluso en la ley de tenencia responsable, en la cual trabajamos ocho años, de la cual soy co-autora, hemos sancionado el maltrato no solo por acción, sino que también el maltrato por omisión. Y el enojo de Patricia iría más allá de esta escena en particular, porque al parecer no es algo extraño que animales participen de actividades en televisión o incluso en el cine. Además pasa con todas estas situaciones de maltrato en los sets de televisión que en Chile han sido habituales. Se debiese exigir obligatoriamente que en todos los sets de televisión esté una institución garante de los derechos de los animales. Es por eso que Patricia, fundadora de ProAnimal y co-autora de la ley de tenencia responsable, decidió tomar acciones legales. Por eso vamos a solicitar al Consejo Nacional de Televisión que evalúe estas imágenes y al mismo tiempo estamos pidiendo ser una institución que pueda garantizar en los espacios de rodaje, donde podamos garantizar que efectivamente los animales no están siendo maltratados. Y es que para Patricia es importante que este tipo de acciones no se normalicen y se le dé la importancia que merecen. Es una situación que no solamente ven las personas que están ahí presentes, sino que ven millones de personas. O sea, el efecto que tiene la televisión sobre la sociedad es potente. ¿Qué le parece a usted? ¿Se deben denunciar estas situaciones o se le da más importancia de la que se debería? Ya, aquí está. No sé, ¿qué piensan ustedes? Se abre el debate. Es que sé que a mí me parece súper interesante lo que dice Patricia Cocas, que en el fondo dice, el animal no sabe que está actuando. No sabe que es una situación falsa, entonces si vean... ¿Qué parece a San Chihuahua? Hay que decirlo, convengamos. No, un poquitito. Bueno, ojalá parecerme un chihuahua idiota. Si el animal ve que están atacando una persona... ¿Qué rubio igual que tú? Si el animalito ve que le llega un ataque de parte de otra persona, obviamente se va a asustar y eso es lo que más impacta en la escena. Como el chihuahuita empieza a volverse loco, a chillar, no sé si estará bien dicho. El sistema nervioso, lo nervioso que queda atrás de esa escena. Ahora los chihuahuas son bien nerviositos igual en general, ¿no? Sí, hay acto el chihuahua cuando hizo como nervio. A ver, Álvaro. ¿Viste? ¿Qué parecía? Podríamos hacer un dupe. No, obviamente también no estoy de acuerdo, porque es verdad lo que hizo. Un animal no tiene por qué saber. A ver, entrar a un set, siempre entrar a un set a un animal es súper complejo. Sea el animal que sea, ustedes se acuerdan cuando en viva el lunes llegaban a los burros. ¿Se acuerdan o no? No, no estoy hablando de invitados, estoy hablando... ¿Te acordás? ¿Nunca fue el lunes? No, sí. Ya, pues. Te pueden invitar ahora a la Divina Comida porque es GTNN, así que ahora te pueden invitar. Ya, pues, por Dios. No, pero ¿se acuerdan o no? Y hablando en serio, porque el calor del estudio y todo lo que convoca, obviamente, al animal dos tres. Entonces, está de más. Yo creo que podéis evitar esa escena, ¿cachayo, no? ¿Lo deberían haber evitado, Natalia? Yo creo que el perrito quizás, claro, lo pasó mal. Viendo un poquito la imagen, claro, estaba incómodo. Sí, quizás no era necesario que estuviera en esa escena. Claro, y hay animales, obviamente, que están entrenados para poder hacer ciertas cosas, pero en este caso se nota que el perro estaba incómodo. O sea, claramente, ciertas como cosas que pueden hacer a través del adiestramiento de los animales, pero en este caso, claro, se vio que no lo estaba pasando bien. Yo sabía que la Patricia Coca, que tiene una agrupación de animales, están luchando, pero hay un ruido, pasó algo, ¿no? Sí, algo pasó. Iba a contar lo que están luchando. Atención, tenemos una imagen exclusiva del perrito de Michael Rondán. A ver. A ver, no. Exactamente en el momento en que le dicen que va a salir en la televisión. A ver. Mira, sí, mira. Me encanta, me encanta. Oye, la pati coca, que es parte, es lo máximo. Mi perro también se ríe. Hay cachados de perros que se ríen, como se han vivido tanto con los humanos, que creen que son ríen. Que adquieren un poco como la persona. O los humanos creen también que le dan características humanas a los perros, porque en el fondo puede ser que no se ríe, sino que simplemente el perro tiene esa forma de la boca. Es verdad, acuérdate que hace años, hace años se hizo muy famoso un perro que supuestamente hablaba. Ay, pero ese perro yo también. Soy gorda y el perro. Pero para complementar, para terminar lo que estaba diciendo, la pati coca, que es parte de la ocupación que estuvo y tuvo mucho que ver con la tenencia responsable de animales. Ellos ahora están luchando porque si hay animales en un set de televisión, exista, se le permite estar a un organismo, a una organización, ¿cierto?, que pueda velar porque esté en todas las condiciones para que ese animal esté bien. O sea, ellos no dicen ya, no podemos eliminar a los perritos a lo mejor de una teleserie, pero que sí nos permitan que una organización esté presente para que vele que esté todo resguardado para que ese animalito no se estrese. Acá tendríamos que tener una organización para que puedan ver a Roberto, pero es parte de eso. Pero están las condiciones, yo creo, ¿ah? Están las condiciones. Acá, están las condiciones dadas. El SAC lo aprobó. Yo creo que los animalitos no debieran estar en ningún set de televisión. ¿Sabes por qué? Porque así como hoy en día hacemos la complicación... ¿Me vas a salir? Ya, pues no, pero ¿cómo vas a salir? Pero, Michael, tú eres como un poodle. Eso es lo peor que me han dicho en la vida. ¿Cómo? No puedo ser un rottweiler, no un poodle. Un mal test, un mal test. Michael es como un cocker, un cocker español. Lo que pasa es que yo creo que es súper grave porque nosotros hablamos, o sea, los que podemos hablar, hablamos de nuestros derechos, hablamos de la costificación de la mujer, hablamos del respeto. ¿Y qué pasa con los que no pueden hablar? Los animalitos no pueden hablar, no pueden decir si quieren o no quieren estar en un set de televisión siendo expuestos a cámaras de televisión, a equipos, a una persona que está grabando, a un momento que es estresante. Entonces, de verdad, yo creo que al utilizarlos como ellos no actúan, lo estamos cosificando y no es necesario. Creo que pasan a acercarse como parte de accesorio. ¿Por qué? Porque el personaje que está en cuestión ahí anda con el perrito por una cosa de un estereotipo. No es que el perrito va a salvar a alguien. Diferente es cuando un perro tiene un papel en una actuación. Yo de verdad creo que los perros tampoco se cosifican. Tenemos otra exclusiva. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque si Michael Roldán fuera un perrito, sería así. Sí, oye, ese cuarto está despertando. Cosita rica. Así despertó Michael Roldán. Oye, sí, parece el tabú. ¿Por qué sabes cómo despierto yo? Porque ayer dormimos juntos. Michael, nos parecemos las cosas. ¿Puedo contarle una anécdota? ¿Qué me cuesta? ¿De mí despertar? ¿No se acuerdan de ese programa que hacía Kaminsky de concurso? Sí, 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 sí. Todo vale. No, todo nada. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Pero, ya, la cosa es que había un concurso de perritos, po. Uno llevaba a los perritos y tenían que botar unos... ¿Y llevaste tu perrito? Como unas cositas, claro, unos palitos ya. Tenían que botar unos palitos. Y claro, y mi hijo me decía, oye, nuestro perro, porque estaba enfermo de la cadera, no va a saltar nunca, mamá, llevemos al perro, vamos a ganar, vamos a ganar. Oye, me insistió tanto mi hijo que era... ¿Lo llevaste? Ya, lo llevamos. Es que si llega el azul, llegamos con el azul al canal, todos nos le gustaban mucho los autos, ya pudimos igual con el azul, toda la cuestión. Y llega el azul y antes de eso, dice, salgo yo con la media y el Javier, la la llevo y ya, y no sé qué. Y el Javier le decía a los amigos, miren, me estoy en la tele con mi perro y la cuestión, y ya. Y Kaminsky empezamos a conversar y de repente dice, aquí está solo el perro de Ale Valle. Y el perro empieza a hacer pipí al aire. No te puedo creer. Pero espérate, no pagaba nunca, pero nunca iba a haber estado, yo nunca lo había visto. Y después más encima saltó como nunca también. Y no boté, pero ni un palito. Pero eso es parte del estrés. Ahora, del estrés a lo mejor, la atención, animales en set televisivo, más allá de Roberto, cosita de Paulina y de Cardona. Ay, cosita que también ella estaba expuesta ahí a ese set televisivo. A los animales les encanta andar con sus dueños también. Es verdad. Mis perritos me han acompañado de repente y estaban felices en traer con las cámaras, eran muy perciosas, me estaban ahí mirando la cámara. Aquí eres la personalidad del dueño. Oye, y cuando son las 13 horas con 48 minutos, hay escándalo en rojo. ¿Qué pasó? En pantalla estamos viendo a Julio Alléndez, bailarín, que está enojadísimo. No, ¿por qué? Se aburrió de que lo traten como el externán. Así es, porque Julio conversó con la cámara de intrusos, conversó con nosotros fuera de cámara también. Y existió un hecho particular que pasó con un medio de comunicación donde él dijo, ¿sabes qué? De verdad estoy harto de que todo el mundo hable. Si soy o no soy el ex de Hernán, si estuve o no volviendo con él. Quiero que hablen desde mi vereda de bailarín. ¿Saben qué? ¿Qué? Fui por lo de Hernán. Pero quiero que me validen por lo que estoy haciendo. Además, ese episodio, que ya te lo voy a detallar, fue tan doloroso para Julio, que ese mismo día, cuando un medio de comunicación publicó algo, él fue y se reunió con los jefes de rojo porque estaba dispuesto. Y su primer inicio en la reunión es, me quiero ir de este programa. ¡No! Esta es una tremenda exclusiva de intrusos. Y te lo vamos a contar todo, todo sobre el enojo de Julio. A la vuelta de una pequeña pausa comercial, no te cambias. ¡Qué lata por Julio! ¡Inintrusos! ¡Inintrusos! Julio Alléndez es uno de los nuevos participantes que se integró hace pocos días a Rojo, destacando rápidamente por su pasado. Así es, ya que el bailarín tuvo una relación con Hernán Arzil. Aunque esto le ha traído más de un disgusto al nuevo integrante del programa Busca Talentos de TVN. Esta columna escrita por Larry Mou en las últimas noticias molestó bastante al bailarín. Ellos publicaron algo que no tenían que haber publicado. No me pidieron permiso, nada. Yo encontré que fue una desubicada grande. Para mí, un periodista tiene que, para ser, se dice profesional, tiene que pedir permiso, tener la autorización de la otra persona que está publicando, para poder hacer pública su entrevista, ¿cachai? Pero creo que me pasaron ahí. No me gustó de cómo se refirió. O sea, si yo vine aquí al programa, yo vine a bailar, ¿cachai? Y vine a mostrar mi talento. Y no a que yo soy ex de, o la pareja de, o soy de tal persona. Y es que Julio se aburrió que lo señalen como el ex de, y no como bailarín. ¿Qué opinarán sus compañeros al respecto? A lo mejor, igual, es como un enganche, que el ex le da otro toque, que el ex le da nadie. Pero creo que igual es mucho más meritorio, porque él se lo merece en un gran bailarín y que se le catalogue por el talento. A mí me dijeron villano. Y yo me considero una excelente persona. Bueno, si le molestó, a lo mejor lo pidieron en un mal momento. Pero él sabe lo que vale, lo que pesa, y es un tipo tremendamente talentoso. Y es que para nadie debe ser agradable que lo encasillen en algo que no quiere ser. Encuentro súper feo de que vean a alguien así como, que le den más protagonismo por otra persona que en vez de valorar su talento. Es que él está tomando un protagonismo súper profesional ante la competencia. Esta fotografía confirma la relación que tuvieron Julio y Hernán hace algún tiempo atrás. ¿Tú no tienes nada con nadie o tuviste nada con nadie? No. No, 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 no. Muy bien, listo, se puede ir. Pero fue Juanfra Matamala quien decidió ventilar esta relación en el mismo programa cuando Julio ingresó a participar. Oye, te quiero preguntar por esta pregunta. No, 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 mi amor. Eso solo los quiero invitar a ver rojo porque ya pronto van a saber la respuesta de mi pregunta. Ah, ya, pero iba con su doble intención igual. Puede ser, todo puede pasar. Lo que pudo haber sido una situación incómoda se ha llevado de lo más normal por parte de Julio, Hernán y André. Bueno, tanto como Hernán y como André, nosotros hablábamos antes y de hecho yo con Hernán y André nos llevamos súper bien. De que se hablen esas cosas para mí es súper tonto, ¿cachai? Porque yo a los chiquillos, yo siempre les he dicho, yo los apoyo, ¿cachai? Su relación es la primera relación gay que se hace pública, ¿cachai? O sea, no es la primera, pero como en talento, en programa de talento. Y yo los apoyo, yo a los chiquillos de verdad les tengo un cariño enorme. Yo aquí, de hecho, entre los tres también nos apoyábamos, ¿cachai? Ayer cuando pasó lo de la revista, los chiquillos se acercaron, los dos estuvimos hablando, los tres. Y todo bien, yo con los chiquillos me llevo la raja. Y es que estos tres participantes han sabido llevar con bastante madurez toda esta situación. Pucha, igual me da lata que como que lo intentan como poner como ex de alguien, siendo que él igual es un muy buen bailarín y que tiene muchas destrezas. Me da lata que lo califiquen como eso, siento que deberían enfocarse mucho más en su talento. Además, una persona súper buena, nos llevamos súper bien los tres. Hemos compartido los tres juntos, hemos hablado y todo, así que todo buenísimo, en serio, sí. Él es un chico súper talentoso, le tengo mucho cariño, nos llevamos súper bien en el programa. Y vuelvo a insistir con eso, o sea, yo creo que catalogar a alguien de que entra porque es el ex del otro, a cualquier persona yo creo que no es bonito. Y él es un muchacho súper talentoso, el Julio es súper talentoso, hace su pega súper bien. Somos muy buenos amigos, hay cariño, buena onda. Yo creo que no es tema nomás, lo que pasó quizás, pucha, que es la tal persona que quizás lo tomó desde ese punto de vista y haya intentado narrar algo sobre alguien por otra persona que había estado en el programa. Encuentro que no, no, siento que, no sé, no me gustó. ¿Y ustedes? ¿Justifican la molestia de Julio en contra de Larry Mow? ¿Creen que es incómodo para Hernán y André la presencia de Julio en el programa? Tú decías, Michael, la nota lo consignaba también, pues finalmente una columna de Larry Mow, la que lo hace enojarse tanto a Julio. Lo que pasa es que hay una columna que Larry hace donde vincula a los personajes actuales de Rojo con personajes antiguos de reality show, que han generado una pauta, los compara justamente. Entonces dice, por ejemplo, Hernán es tal, es, te invento, no me acuerdo, Álvaro Valero. Era, no, decía, el ex Agustín Pastorino. Y en el caso de Julio, lo vincula a ese, él es como, al ser el ex de Hernán, es Agustín Pastorino. Y ahí a Julio le molestó muchísimo porque él, hasta el momento, lo que a nosotros nos decía, nosotros teníamos esta información, que no la habíamos hecho pública, porque de hecho es el mismo Julio que nos dice, chiquillos, por favor, no lo cuenten porque hay personas de mi familia que no saben que yo tuve una relación con Hernán, que no saben que a mí me gustan los hombres, por lo tanto les pido que no los cuenten. Y en ese contexto nosotros nunca lo contamos a pesar de contar con esta información. Y él cuando se encuentra ese día con la columna de las últimas noticias, le genera justamente un problema a nivel interno. Yo tengo entendido, según la información del mismo, que él va a hablar con sus jefaturas, de hecho sé que hablo con la gente de las últimas noticias también, como para decir, oye, ¿por qué hacen esto? Y no me preguntan de alguna forma. Se sintió muy afectado, sabemos que de parte de las últimas noticias no había una malintención para nada, solamente estaban haciendo una columna y él se vio muy afectado en ese minuto, pero lo importante es que ahora él dice ya, ya todos saben que es Hernán perfecto, pero valíenme como bailarín, como lo que yo estoy haciendo en escena, yo no me estoy agarrando de las mechas con André y por Hernán, yo estoy bailando, vine a eso el programa. Yo creo que ahí hay como dos temas. Primero está el tema de si el programa lo llevó por eso también, y también entonces la última noticia, ¿cómo se hace responsable de algo que es como que rojo? O también como que dejan entrever, a lo mejor no lo dicen directamente, pero lo dejan entrever igual, ¿no? Impresionante, sí, yo creo que incluso lo llevaron por eso. Ahora, yo creo también que Julio tiene que esforzarse más, porque está un poco, está jurado de intrusos de rojo, le dice que tiene que esforzarse un poquito más, porque está bajo en su nivel. Y también hacerse cargo, porque cuando, yo lo decía la otra vez, cuando uno publica en sus redes sociales, tiene un entorno que conoce tu realidad, que sabe que eres gay, y después por otro lado, hay otras personas que no lo saben, es muy complicado también. Entonces, ustedes tienen que, yo creo, un humilde consejo, tener una vida, ojalá lo más libre y clara posible, porque no podemos culpar a un medio que ve fotos con una pareja o hombre, y que después le dicen que la familia no lo sabe. Lamentablemente, si en las redes sociales exponen sus vidas, muestran fotografías con sus parejas, hacen alusión al amor que se tienen, y después dicen que no lo sabe la familia, bueno, ahí hay una cosa que cada participante tiene que resolver en su vida privada. Por otro lado, estoy preocupada. ¿Por qué? Porque en rojo la mayoría son gays. ¿Dónde están los hombres para nosotras? Perdón. Andrés. No hay que preocuparse. Hay que preocuparse. Lo que pasa es que yo creo que también es una sensibilidad artística que tienen. Mariela. Por supuesto que sí, yo creo firmemente que las personas que son homosexuales, sobre todo los hombres, tienen una sensibilidad distinta, y toca la coincidencia que grandes bailarines son gays. Yo creo que justamente hay una cosa especial en ello, algo muy positivo, que hace que se destaquen en el baile. Yo lo siento así. ¿No será más perjuicio, fíjate? No sé, yo creo que... O sea, es que a mí me encantan los gays. ¿Cómo se llama él? Entonces yo creo que es algo muy positivo. Pero Mariela, obvio. ¿Cómo se llama el típico bailarín gay ruso? O sea, no gay ruso. ¿Cómo? ¿Él que era muy famoso en los años 80? No, no, no. ¿Chileno? ¿Ruso? No de acuerdo. ¿Qué actor también? Mientras tanto, y lo pensamos, sale, quiero decir algo. ¿Sabes qué? ¿Qué es el ángel ruso? ¿Él no era gay? ¿London Boy? Mariela, ya, por si son pesados. Ya, alguien por Twitter que me enseñe. Mariela, terminen. A ver, mira, lo que hace que me haya... Así que me llené un típico. No, lo que pasa es que yo creo que de verdad es muy cierto. Antiguamente se entendía que la homosexualidad también, y hoy día, tiene que ser llevada por la persona que quiere comunicarlo. Pero sí, hoy día, yo siento que así como se hacen marchas por la igualdad de derechos y para poder ser libres en su sexualidad, también las personas homosexuales, gay, lesbianas, yo creo que de a poquito más se van a ir asumiendo esta situación como algo también como ellos lo ven, algo absolutamente normal. Porque sí es cierto, o sea, si yo me pongo a ver en las redes sociales de una persona en donde siempre aparece con su pareja hombre, que a mí nada es lo mismo, después es raro verlo y no saber si es que realmente es así o que él no quiera que le destaque en esa parte que él mismo expone. Entonces, creo que ahí es súper complicado y ellos mismos tienen que sentirse en libertad. Oye, yo hablaba de Baryshnikov. Ay, ya pensé que se iba a acordar de ese apellido. No, pero Baryshnikov no era uno de los grandes bailarines de la historia. Era Baryshnikov. Pero la pezina. Ah, ¿qué sonrisa? Baryshnikov es un personaje del happening. Oye, bien breve, bien breve, porque para confirmarlo, Mike, porque aunque no lo crean, Dios me desbloqueó y me dijo exactamente las mismas palabras que dijo Mike, que de verdad él no estaba muy sentido porque decían que era el ex de, sino que lo que de verdad le dolió mucho y lo afectó mucho. De hecho, a mí me dijeron que el equipo de Rojo de verdad que lo protegió, lo entendió y trató de decirle que como él es un buen participante que no dejara el programa de lado, particularmente le dolió, no voy a entrar en detalle, pero me dijo, no tanto detalle, pero como bien decía Michael, la familia, pero en particular un integrante de la familia. Por la abuela tengo entendido. No voy a... No, no, te lo cuento yo. No, no, no. A ver, quizás tenemos el mismo... Yo tengo entendido. No, no, yo hablé con Julio. No, pero me dice particularmente un familiar que se enteró de esto leyendo el diario. Es complicado meterte a la tele y querer un poco tapar tu sexualidad. Sí, no, 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 pero que quizás no... Pero es que él fue un programa de talento en lo de hablar de su vida. Por supuesto que es difícil. A ver, Raúl, pero ahí está el punto. Es su talento tan grande como para entender que lo llevaron por su talento y no porque es el externo. Mira, para mí el programa Rojo tiene mucho de docu-reality. No es solamente el talento, sino las vidas de las personas, sus historias, sus vivencias son las protagonistas del programa. Primero, el tema del talento, por supuesto, es importante. El canto, el baile, es uno de los condimentos del programa. Pero también entiendo que debe ser una situación difícil asumir públicamente algo que quizás no le has contado ni siquiera a personas de tu familia. O sea, claramente que debe ser algo complicado. Pero espero que después de este periodo complejo en cuanto a sentimientos, en cuanto también a las críticas familiares y del entorno, de personas que no han evolucionado, espero que él sienta una libertad. Porque también hay cosas que cuando tú las cuentas te pueden liberar y sacarte un peso, una mochila encima. Espero que esas sean las sensaciones que en el futuro lo acompañen. Con respecto a que le pueda molestar el tema del ex-D, no te preocupes porque aquí en la farándula sabemos que hay muchos que parten siendo el ex o la pareja o solamente sabemos de sus temas amorosos en un comienzo y saltan a la palestra por eso, pero se quedan en el espectáculo por su talento, por sus ganas, su perseverancia, porque son buenos animadores, bailarines, lo que sea. Entonces, no te preocupes, pero tú vas a tener que hacer un trabajo arduo para poder sobrepasar esto de ser el ex-D. Exacto. Yo creo que él tiene el talento, digamos, justamente para que hable por él. Él debe lograr eso. Sí, Julio, me parece importante que te destaques porque me caes muy bien, entonces me gustas. La Claudia debería ser jurado de rojo. Yo te voy a poner un 6. ¡Ah! Pero espérate, no hablan... Ella la va a... No, es que me gustó. Por favor. Él quedó ya en el pasado. Hablemos de gente que está actual. ¡Ah! Claro, una cosa... No, yo soy la Maite en Montenegro, me fascina. Hoy la estaba escuchando en la radio una, una... Pero una mujer con un currículum extenso. Una calidad para hablar, expresarse. La amo, la amo, la amo. Ahora, ¿qué iba a decir? Iba a hablar de... Estamos hablando de Julio. Sí. No, es que iba a hablar de la cantidad de personas gay en el programa y yo creo que es la reivindicación. Reivindicación. Exacto, este que lo dice mejor que yo, de rojo. A ver... Porque recordá, recordemos que el rojo pasado como que era todo oculto, jugaban con las relaciones entre parejas que no tenían... Eran como el agua y el aceite, no había cómo. Y ahora creo que la propuesta es muy interesante justamente porque le están dando el espacio a los chicos, a los talentosos, a poder estar dentro del set, a poder contar sus historias que son tremendamente humanas, profundas. Me gusta mucho esto. Creo que se adecuaron a los tiempos en el programa y eso está bueno. Hay que destacar porque antes era querer meternos el dedo en la boca, mostrándonos relaciones que no existían, ¿de qué te ríes? No, no, de la cantidad de... No, porque son tres personas nomás. No creo. Bueno, no importa, no importa. Pero hablando de historias, son tres historias las que se han expuesto. Las que han mostrado. Que es Hernán, André y bueno, Julio, que más que mostrarse en el mismo programa... Bueno, bueno. Bueno, son tres. Es mucho en comparación a otros tiempos. Sin duda. O sea, yo encuentro que eso es fantástico. Que ahora se pueda hablar con libertad de esto. Lo que sí ya no me está gustando la cosa que sucede, lo voy a recalcar. Esta cosa de exponer a los participantes a relaciones, a jugueteos. Ahora la bailarina... ¿No te gusta ahora? No, no. ¿Pero cómo? Pero no te gusta nada, pues, Claudia. Es que hoy estoy en un día especial. Entonces, es por ejemplo, mi bailarina preferida. No me acuerdo ni cómo se llama. Uy, súper preferida. Que tiene 19 años. Se nota que la quieres harto. Bueno, es que yo las conozco... La más morena. ¿Cómo se llama? No, no, la paloma. El animador es Ángel Ojo. Por su razón. La Camila, la que terminó el pololeo. La que terminó el pololeo. Pololo que nunca conocimos. No, si lo conocimos, bailaba con ella y todo. Maravilloso como bailaban. Y, ¿te das cuenta? Entró a rojo, dejó el estudio, ahora terminó con el pololo. Este programa, ¿cuánto lleva? ¿Dos meses? Y otra vez... O sea, no. Ya, pero eso pasa en todos lados. Sí, pero espérate. No hay periodistas intrusos que no haya terminado pololeo. Ya estaban tratando de engancharla con el de ojito, con el de bebé. Cuando uno... A ver, todos cuando cambiamos de... Por ejemplo, pasáis del colegio a la universidad, también se frecambian. No, espera. ¿Camináis con el pololo? ¿A Camila sabéis con quién la estaban vinculando? Sí. ¿Con quién? ¿Con el de lentes? ¿Con cuál? ¿Con cuál? No, te perdiste ese capítulo, pero hay un tuit, lo leo y se lo cuento. Eso ya, a ver, lea. Esto no me gusta, ¿eh? No me gusta. Patrick dice... El nombre anterior, rojo, fama contra fama. El ya entrar a la TV es muy difícil. Que sus cosas se mantengan en privado es el precio de... Y si su ex relación está expuesta en redes sociales, que no se venga a quejar ahora a vos. A mí me da la sensación que sí. A ver, Julio, también tenemos que pensar que un cabro que tiene 21 años... Julio. 20 años, me corrija acá nuestro productor. Dios. 20 años, él probablemente tenía antes... ¿25 qué? Nada. Nada, Michael. Nada, Michael, por favor. Ya, tiene 20 años, no... Tiene 20... 25 musicales. Tiene 20 años, probablemente... Me acordé de Chino Río, no sé por qué. Probablemente tenía sus redes sociales privadas por entrar al programa. Se las tienen que hacer públicas. Yo sé que él entró y todo el equipo de Rojo sabía efectivamente que él era el ex de Hernán. Pero también que en un minuto se dibujó que sus redes sociales sigan a vincular más a un rol más heterosexual. Entonces también a lo mejor a ellos no les interesaba que se supiera tanto lo de Hernán. ¿Cómo? A la Camila. Sí, ¿con quién? ¿A quién la estaban vinculando? A... Ay, al hijo del payaso. Ah, te sabes bien el nombre, ¿ah? Agustín. A Ronald McDonald. La Camila fue a hacer una actividad al circo. Ya. Y dijeron que Agustín Junior la había invitado a salir. Ay, el rico ese que canta bien. El de Guapito. El de Guapito y que la había invitado a salir y ahí la molestaron un capítulo. Ya, pero espera, déjame decir algo. ¿Por qué pasa esto? Porque una chica estupenda que baila fantástico, que entra pololeando, que está estudiando en cuestión de un mes y medio, deja los estudios, deja el pololo o el pololo la deja, está en el programa y ya la exponen a que anda con otro, a un coqueteo se acaba de terminar. Porque ahí está el sabor del programa, Claudia, porque resulta que finalmente ellos se dieron cuenta que al principio no pudieron enganchar bien, 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 solamente con la historia del talento. Entonces, esta historia tiene que, a partir del talento, después pasar por la vida privada, ¿para qué? Para ir generando más ramitas de las que agarrarse el día de mañana. Vengan para acá, vengan para acá. Todos los intrusos adelante, cuando son las 14 horas, con 12 minutos, todos los intrusos. Oye, macho, quiero hacerle una pregunta a usted, señora, señor, señorita, caballero que está en la casa. ¿Usted era un fanático o fanática de las teleseries de Bertinas? Sí, la de TVN era muy buena, feo, por supuesto. Sí, no es cierto, la fiera, pampa ilusión, lana, su fina, hoy, todas las vimos, roban, ¿cómo no sentarse a la mesa con la telepresidencia? ¿Y qué pasa si yo les digo que Rojo podría matar las teleseries de Bertinas de TVN? ¡Ay, no! ¡Y ellos un completo informe a la vuelta de una pequeñísima pausa comercial! ¿Usted no se sabe? Oye, que era buena. Intrusos. Para nadie es una sorpresa que las teleseries de TVN hace bastante rato que ya dejaron de ser líder en sintonía. Y es que el fenómeno que se vivía en los años 90, hoy es solo un lindo recuerdo para la señal estatal. Actualmente, el área dramática de dicho canal pasa por uno de sus momentos más críticos y si bien ya están grabando su próxima producción, Amar a morir, sabido es que las últimas teleseries no han contado con el rating deseado. Tanto es así que incluso sus actores están trabajando sin saber cuándo ni a qué hora emitirán el nuevo producto. ¡Esta huele! Se me perdió. ¿Qué? Hola, mi seguidito. ¿Dónde estás? Sí, sí. Pues, entregar a ese chico lo que está dado a la adopción y hacer contacto con él. ¿Levanta? ¿Qué le parece? ¿Me permite el igualdad? Sí, pues, no saben cuándo saldrá, porque resulta que Amar a morir estaría pensada para ser emitida a las 20 horas. Sin embargo, es el mismo conductor de rojo, Álvaro Escobar, quien nos contó que el programa de talentos tiene una cartita bajo la manga. Yo tengo contrato hasta diciembre y eso abarcaba dos temporadas, dos temporadas, hasta diciembre de este año. Por si no le calza lo que le estoy contando, déjeme decirle que rojo, el color del talento, empieza a las 19 horas y termina a las 21 justo antes de que comience el noticiero de TVN. Entonces, ¿en qué momento entraría a la parrilla programática de TVN una nueva teleserie? ¿Será que el innegable éxito del programa de talentos desplazará completamente al área dramática? Sería una lástima porque las teleseries de las ocho son un emblema de TVN. Creo que están grabando una también, así que no creo que sea por ahora tan luego quizás eso. Pero sería una lástima que se acabaran las teleseries en ese horario en TVN. Yo creo que es un acomodo temporal que están teniendo los canales y que debería cambiar, ojalá, lo antes posible. Yo creo que rojo está ahí, pero perfecto, perfecto. Aparte que ese es el horario de público juvenil y la gente que ve más tele son los cabros chicos. TVN yo creo que nunca jamás va a dejar de hacer teleseries porque es una máquina tremenda que genera teleseries. Le vaya bien o le vaya mal siempre tiene un público cautivo y las teleseries no van a desaparecer TVN, yo creo. ¿Cómo les parece que se resolverá la falta de espacio para una teleserie en TVN? ¿Continuarán con la tradición de las producciones nacionales? ¿O apostarán por mantener el alto rating? Ya, aquí hay un conflicto bien interesante porque la teleserie ya la están haciendo hace un buen rato y ya, ¿no? Y debería estar bastante avanzada justamente, pero está pensada para las 20 horas. Es una teleserie que en una primera instancia se pensó para las 20 horas justamente, pero TVN ya confirmó todo el 2018, primera y segunda temporada de rojo. Tienen otro caballito de batalla que es el programa de Carmen Gloria a tu servicio que le ha ido muy bien en sintonía. Por lo tanto, a morirse tendría que correr inevitablemente al horario de almuerzo, que es un horario donde también hay harta pelea porque la teleserie de Mega, Verdades Ocultas, ya anunció su tercera temporada. Ellos ya empezaron a grabar una tercera temporada de la teleserie. O sea, va a ser más larga incluso que perdonen nuestros pecados. ¿Me estáis diciendo que Verdades Ocultas ya va en la segunda? ¿Va en la segunda temporada? La primera de la segunda cambia cuando cambian a la protagonista. Ahí pasan los años y vuelve la Javiera Díaz de Valdés. Y va a haber una tercera temporada que ya se empezó a grabar. Entonces, la nota muy bien, muy interesante, muy buen ojo periodístico. Se preguntaba si Rojo mata a las teleseries. A mí me parece que las teleseries TVN se mataron solas cuando empezaron a hacer producciones como Caleta del Sol. ¡Qué buena teleserie! La ballena sobre todo. La ballena de plástico, donde las historias no iban para ningún lado, donde tenían buenos actores que estaban actuando muy mal. Carola Reyes actúa pésimo. Oye, pero yo tengo un dato. ¿Tengo lo buena que es? Te cuento un dato. Cuando lo hacen... ¿Qué pasa si Carmen Gloria Arroyo a mí me contaron que estaba... No lo digas, Roberto. No me digas que la van a llevar a tribunales. No, estaban pensando ponerla también en un estelar. Puede ser, ¿ah? ¿Qué pasa si por un rato hacen un estelar de noche? Con Nacho. Ay, 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 señor. Y sacan un rato el de la tarde. Pero, y no puede ser porque yo lo había escuchado como doblete. Sí. Como seguir el franqueado y sumarle una edición estelar con casos un poquito más... Una consulta más fuerte. Que tú que... Porque, ¿sabes qué? Yo pienso que estos culebrones, de repente, después de almuerzo, son súper sabrosos como bajativos. Entonces, quizás podría ser un buen horario. Y hemos visto que también en otros canales, como en Mega, ese horario ha sido potenciado. O sea, hay un mercado. Entonces, ¿por qué vamos a exterminar este tipo de contenidos que es tan positivo? Porque le dan trabajo a un montón de actores, productores, camarógrafos. Si no, que podríamos buscarle otro horario que la gente lo quiera ver, como después del almuerzo. O sea, tú dices que después del almuerzo está la fuerza. ¿Esa televisión que fue pensada para las 20? Claro, yo lo dejaría a la hora del almuerzo. O sea, yo creo que Rojo hoy día es uno de los puntales más importantes del canal. O sea, yo no cambiaría a Rojo. Porque es como la base en que se está sustentando todo el contenido que va por los costados. Carmen, Gloria, tu servicio también está marcando pauta. El programa de la Cati, bueno, tiene que tomar más fuerza. O sea, pero claramente Rojo no. Yo creo que hoy día es inamovible. Y yo creo que va a seguir creciendo este fenómeno. Por favor. Entonces, yo pondría a las tres la teleserie. Pero es que, ¿sabes qué? Que siempre ha sido así. O sea, nosotros cuando, me acuerdo acá hablamos de cuando partía Rojo, era la gran apuesta del canal que le funcionó y que las teleseries iban a quedar ahí en el stand by. O sea, los mismos ejecutivos de arriba dijeron en su momento que Rojo no funciona. Nos quedamos ahí, obviamente. ¿Y antes cómo era? ¿Antes cómo era? ¿Rojo le daba el paso a las teleseries, las teleseries a prensa? No. Sí, así era. Así era. Toda la razón. De hecho, siempre el programa a la tarde de ese canal, como bien dice Michael, era la teleserie y la teleserie a prensa. Pero yo creo que pueden aguantar la teleserie. Si tampoco es un pecado que la aguanten por un año, ya iban corriendo el transito. O sea, pueden poner un poco más temprano a la jueza, después ponen Rojo, Rojo a la teleserie. Es matarla. Pero no, pues Michael, porque la teleserie está... Michael, Televisión hoy día está promocionando una teleserie que está guardada, no sé cuánto tiempo. ¿Y cuánto está marcando esa teleserie? ¿Cuánto? ¿Cuánto está marcando? A mí no me gusta hablar mucho de eso. No, pero está pésimo. Esta es una teleserie que ya dieron en su momento, la están repitiendo. Buscando a María, ya la dieron en su momento, les fue mucho mejor de lo que ellos pensaban. Lo que pasa es que la aguantaron. Ya ahora están buscando el retiro. La aguantaron, la tiraron al almuerzo, les fue mejor de lo que ellos pensaban y ahora la están repitiendo con resultados horribles en sintonía. Yo siento que guardar una teleserie un año es matarla, porque la teleserie igual juega un poco con lo que está pasando, con el impulso de la sociedad. Es lo que nos ha demostrado de teleseries de mega, que es bueno porque empezáis a grabar y después vas metiendo como la consecuencia dentro de la teleserie. Ojo, yo creo que depende, depende del tipo de teleserie, mucho menos. Ahora estoy muy de acuerdo con lo que decía Michael, yo creo que TVN también, como ahí decían algunos actores, era el canal de las teleseries, todo. Se fue confiando, yo me acuerdo yo hablando de una serie, yo fui cuando se grabó Caleta del Sol, fui, me acuerdo, un equipo espectacular. Y te lo juro que el día del estreno todavía no se terminaba el primer capítulo. Entonces, claramente tú ahí decís, algo está fallando en esta teleserie, me acuerdo perfecto, yo estaba grabando la primera serie, me van a matar, nunca más me van a invitar. Pero mira, lo único bueno de Caleta del Sol fue las fiestas en la noche, oye, que la fiesta está buena, buena, no, de verdad. Trabajaron todos ebrios entonces. Trabajamos ebrios, comimos rico, la teleserie fue mal, pero fue el culpa de la ballena, así que da lo mismo. Mariela. Sabés que yo creo que hoy día la televisión y sobre todo TVN, que se está armando de nuevo, que está repuntando, no están para consideraciones. Yo creo que si definitivamente ellos ven que con la parrilla que tienen, están dando un puntapié importante para poder resurgir y volver a ser el canal de todos los chilenos, la verdad es que no les va a importar mucho en aguantar la teleserie uno o dos años, simplemente incluso guardarla. Uno año. De verdad, o sea, yo creo que es terrible para las áreas dramáticas, para los actores y toda la gente que trabaja en ese rubro. Pero lamentablemente hoy día los números son los que mandan y yo creo que incluso sería arriesgado sacar y mover en un horario a programas que ya están siendo exitosos. O sea, ¿para qué? Y que tienen la tremenda teleserie. Porque cuesta tanto pegarle el palo al gato hoy día en términos de rating en televisión, con toda la oferta que hay, que yo creo que ellos definitivamente se van a quedar súper cómodos con lo que tienen. Y la teleserie, bueno, ¿será lo más? Y perdón, Rojo, también una teleserie, pues si están haciendo la tremenda teleserie. Pero no, pero es verdad, o sea, un programa que te da una entretención, que es familiar y cuenta como con ese condimento de teleserie, yo creo que está bien. Claudia, ¿qué dices tú que debería ser TVN? Pongámoslo en el caso que fueras productora de contenido, ejecutiva de contenido, ¿eh? Yo la teleserie la guardaría si es que ya está lista. La guardaría. La están grabando. Sí, bueno, que sigan grabando y que la terminen. Yo por el momento no tocaría nada de la parrilla programatista de TVN. Porque tú sabes que yo miro rojo y solamente rojo. No, miro algunas cosas, pero me gusta cómo está creciendo. Me parece que es importante que la televisión pública salga de ese hoyo negro donde estaba. No sé por qué me acordé en el show, Mauricio. Ya, perdón, perdón. No, ya, te juro que no digo más nada, te juro. Y me gusta que salga adelante, me gusta que esté paso a paso encaminándose, que esté hoy en día la calle Gloria con su programa, que esté siendo un aporte para el canal, el rojo, las noticias. Así que la única que me preocupa mucho es Cati Saloni. Bueno, lo voy a dejar ahí porque sé que estamos, pero ese ahí creo que todavía falta... ¿Falta firmarse todavía? Sí, falta firmarse. Hay un equipo súper inteligente ahí. Yo siento que están desaprovechando un poco el equipo creativo tremendo que tienen cuando podrían hacer algo mucho mejor. Ahora igual el ley de Cati también lleva poco tiempo. Yo creo que hay que darle mucho más espacio. Por eso te digo. Yo solo me salta una duda porque si ellos empiezan a grabar la teleserie antes de que parta Rojo, es porque a Rojo nunca le tuvieron tanta fe entonces. Lo más probable que funcionaba era para tirar la teleserie de una. Es una buena duda, pero antes de terminar el programa, chiquillos, quiero leer este comunicado que emitió el Movimiento Social Patriota, quienes hasta el momento todos entendíamos que ellos se habían adjudicado el ataque que sufrieron las tres mujeres apuñaladas anoche durante la marcha. Pero ellos mandaron esto y dice, el día de ayer, 25 de julio, miembros del Movimiento Social Patriota realizaron una contramanifestación durante la llamada marcha por el aborto libre. Nuestra acción se realizó sin mediar ningún tipo de incidente, retirándose los manifestantes sin mayores novedades. Curioso, porque había embarricadas, ¿no es cierto? Según medios de prensa y comentarios de redes sociales, durante la marcha se registraron algunos actos de violencia delictual contra o entre manifestantes de la marcha. El Movimiento Social Patriota aclara categóricamente que no tuvo ninguna participación en estos condenables hechos. Movimiento Social Patriota nunca atacaba a personas y nunca lo hará. Nuestras manifestaciones son enérgicas y llamativas, pero nunca violentas. Eso firma el vocero y director nacional Pedro Kunzman del Movimiento Social Patriota. Nosotros nos parecía muy importante conversar de este tema así como lo hicimos hace un rato, ¿no es cierto? Y lo leemos porque en realidad es lo que ellos mandaron y aunque por supuesto la justicia dirá, ¿no es cierto? Y investigará, esperamos y lleguen hasta las últimas consecuencias quienes fueron los autores de esos deleznables hechos. Estamos ok para vivir bien. Muchas gracias por la sesión del día de hoy y ahora nosotros seguimos entonces en compañía de la red y los mejores consejos del programa que nos siguen. ¡Chau, chau!